Cordiales saludos para todo el mundo. Ajustad bien vuestras lentes y despertad vuestro lado más erudito. Hoy viajaremos al origen de las palabras. Esto es DinoBusters. DinoBusters. Eso es, eso es. Pues bienvenido Paco. Estamos también con Daniel Vidal. ¿Cómo estamos cachos de carne? Pues aquí. Ahí le tenéis tan majo como siempre o no. Y bueno, y conmigo que soy Carlos de Miguel y ya nos conocéis. Y estamos también con todas las personitas que están también en el directo de YouTube. Las criaturitas del señor, como dice un famoso youtuber de Andorra. Y nada, ¿cómo estáis? ¿Bien, chicos? ¿Youtuber de Andorra? ¿Cuál de todos? Pues el de las criaturitas del señor es el Rubius. Pero bueno, da igual. Yo que soy muy mayor para... Yo que soy muy mayor. Pues tienes la edad más o menos del Rubius. A ver qué te crees tú. Que bueno, que da igual, que no viene al caso. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Pues sí. Yo hasta arriba de trabajo, la verdad. Me hace mucha gracia que he sido consciente de que era Semana Santa cuando la gente ha empezado a hablar de que si no se podía ir a ningún sitio en Semana Santa y demás. Como, ah. Que es verdad que ahora es cuando la gente suele tener eso que llaman vacaciones. Sí, porque hoy, ya sabéis que, como dicen en Pantamma Full, hoy es miernes. Hoy salía. Qué canallita, qué canallita. Bueno, pues nada, eso. Bienvenidos. Bienvenidas a todas las personas que están en el chat en YouTube, ya lo he dicho. Y nuestra intención es limitarnos hoy a las dos horas. Sabemos cómo va esto, pero de verdad que es nuestra intención porque a las 9.00 tenemos algunos de nosotros cosas que hacer, así que vamos a intentar ir rápido. Y las noticias serán rápido y, bueno, intentaremos que la cosa vaya así. Que luego no pasará, ya lo sabéis. Pero bueno, así que, sin más dilación, si os parece, vamos ya con las piripiripirín noticias. Ay, espera. Que se me olvida. Vale, ahora sí. Vale. Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Me encantan lapsus. Uy, espérate que tengo que hacer el payaso un poco más. Sí, sí, te juro que se me ha cambiado totalmente. Era en plan de, bueno, ya he hecho la tontería del piripirí y ya está. Pues venga. Y no, me he acordado después, seguro que estaba diciendo que tenía que hacer una tontería más. Pero bueno. Noticias, sí. Y para nuestra primera noticia, si queréis, nos quedamos aquí. Nos quedamos en la península. Nos quedamos en España. Bueno, según a quién preguntes. Hay gente para todos. Nos quedamos en Cataluña, ¿vale? Para hablar de nuestro primer trodóntido. Nuestro primer trodóntido español. Bueno, ibérico, si lo preferís, para no entrar en polémicas. Tenemos nuestro trodóntido. ¿Es emocionante? ¿Eh? Que no es emocionante. Tenemos un trodóntido. Es lo que siempre he pedido por Navidad. Sí. Sí. La verdad es que está guay. A mí me hizo ilusión. Tamarro inspiratus. Es este animalito. Del Querétacico superior. Del Querétacico superior. De hecho, del Maastrichtiense. Es decir, hace... Especifican 200.000 años antes de la extinción en masa. O sea, eh. Nah. Nah. El último momento. El último suspiro antes del pepinazo. Sí, 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 sí. Bueno, suspiro geológico. Pues, efectivamente, encontrado en Cataluña, si no recuerdo mal, de San Román la Bella. Pero, bueno, hablemos del animal. ¿Qué podemos decir de él? Pues, lo primero que, por el momento, como pasa con casi todos los terópodos pequeños que no salen de yacimientos de estilo Lagerstatt, de conservación en esas calizas litrográficas, pues, son resto bastante parcial. En concreto, es un metatarsal. Sí, y ya está. Un metatarsal que tiene una serie de caracteres que podrían ser diagnósticos. Así que el taxón es todavía un poco lábil, pero, desde luego, lo que sí que parece seguro que es un trodóntido. Sí, y de hecho, que es un trodóntido ginfengocterigino. O sea, emparentado con formas de China, de hecho. Cosa que tampoco hay ningún misterio porque, como ya sabemos, los amigos adrosaurios son inmigrantes asiáticos, los que llegan a la PI en el KS. ¿En el cretácego superior? Es por hacer gilipollas. No, y... Un poco más. Un poco más, efectivamente. No, y de lo que se puede contar de esta tibia, que es lo más interesante realmente, es a partir de su histología. Y que está en el propio título del trabajo, es que era un bicho que, al igual que pasa con otros parabianos, y además de con otros dinosaurios, pero en concreto ya con otros parabianos, es que era un bicho que crecía muy rápido. Cosa que se puede saber únicamente mediante el estudio de la remodelación del hueso y de su deposición mediante histología. Que, como esto puede contar Paco bastante mejor que yo, pero, básicamente, lo que viene a decir es que estos bichos, según salían del cascarón, se ponían a tragar y a crecer, básicamente. A engordar, a pegar un estirón como hacían los mamíferos o como hacen también los pájaros, la mayoría. Y yo tengo que decir, y me voy a poner un poco talibán con esto, pero me la pela. A mí me parece alucinante que un metacarpal de patatas puñeteras reconstrucciones de un bicho que nadie sabe cómo era, por parte de toda la comunidad de dibujantes, mientras que hay veces que se anuncian bichos bastante completos, de clados con menos fanboyismo, y que no hay ni un puñetero dibujo del esqueleto entero. Pero es que es un trodóntido. Ahí lo dejo, pequeña queja, pequeña queja. O sea, ya sabes que es un trodóntido y los... Yo lo voy a dejar muy claro, los trodóntidos son mis terópodos menos favoritos. Pero de toda la vida. Pero sin embargo, sin embargo, son muy jugosos para toda la... A ver, la gente que suele estar haciendo los memes, ¿me oís? Control, control, la gente que hace memes. Ya podemos hacer las portadas de Revistas del Corazón con declaraciones de este programa. Creo que van a dar para bastante. La declaración básicamente es eso. ¿Me oís? Bernat y compañía, sí, ¿vale? Habiendo dromeosaurios, los trodóntidos... O sea, que para ti los trodóntidos... O sea, tú pides un dromeosaurio al express y te llega un trodóntido. Sí, podríamos decir que sí. No exactamente, a ver, evidentemente son bichos que tienen su interés y demás, lógicamente, y que tienen... Que tienen su interés para quien lo quiera estudiar. No, lo que quiero decir que tienen su interés, a mí me parece muy curioso, por ejemplo, el tema de que tengan una convergencia en el pie con los tiranosaurios y con los foronitomimosaurios. Pero... Y que tengan también una convergencia en el pie con los dromeosaurios. El caso es que a mí particularmente nunca me han interesado especialmente. Simplemente, ay, ni me parecen menos interesantes, o sea, ni me parece que sean menos dignos del estudio que el resto. Simplemente mencionar eso, que me parece un grupo extremadamente hypeado. O sea, sobrevalorado. Sí. Extremadamente sobrevalorado. Ya no es cosa de los trodóntidos. Yo creo que cualquier cero podo cercanamente empalentado con las aves, ahora mismo, es carne de que aparezcan todos los paleoartistas volviendo locos por representarlos. Que es decir, habiendo álvarez de saúridos, por ejemplo, los trodóntidos están muy sobrevalorados. Ahí lo dejo. Que sí, que sí, Daniel. Está muy bien tu opinión. Tendrás que enfrentarte a la ira del hoy y a la ira del... Tremendas declaraciones de D.Vidal. Sí, tendrás que enfrentarte a la ira del hoy y a la ira del dinosauroide de Russell. El hoy es un buen contendiente, el dinosauroide me come los huevos por debajo del culo. Sí, pero los traga después, ¿sabes? Venga, ya. Ya está. Suficiente. Continuemos. Suficiente. Bienvenido, Tamarro. Que no, bienvenido, Simarro. Que Simarro ya estaba bienvenido desde hace tiempo. Que, por cierto, yo he de decir una vez más lo mismo. Tengo que yo hacer hincapié en... Tanto costaba llamarlo Tamarro-Saurus, Tamarro-Raptor, Tamarro-Térix, Tamarro-Algo. Ah, pues eso se lo costas. Estamos perdiendo los nombres. Tamarro-Tarsus. De hecho, el nombre bueno es Tamarro-Tarsus. Porque Tamarro-Tarsus es muy buena. Pero es que estamos perdiendo los nombres de dinosaurios. Antes los nombres sonaban a dinosaurio. Ahora suenan a... A escarabajo. No sé. O a color. Esto es... No, pues eso se lo comentas a tu amigo. Podemos comentar antes de pasar un momento rápidamente lo de la etimología. Y sobre todo la gracia que les ha hecho a los colegas italianos. ¿Por qué? Pues porque Tamarro en italiano, por lo visto, debe significar Parguela o algo parecido. Y cuando han visto... Pues eso, es como si alguien le pone un nombre a un dinosaurio y lo llaman en otro idioma, pues el que sea, y lo llaman caraculo. Pues a los hispanohablantes no va a hacer gracia. Ya está. Pero en la etimología es un bicho del folclore de la zona. Eso es. Eso es. Así que... One more time. Ahí lo tenéis. Al equipo de los memes ya lo tenemos en marcha. Así que... Perfecto. De meme master. Pues continuamos. Sí. Así que, pues eso. Bienvenido Tamarro y hasta luego Miragaya. Pero seguimos sin movernos de la península porque vamos a hablar un momentito de nuevos restos de un ornitópodo que ha descrito gente de Dinópolis y de hecho que se asigna a la especie o como muy cercano a la especie Iguanodon galvensis. Dentro del tremendo follón que ha sido durante sus casi 200 años de historia el género Iguanodon, donde se ha metido en Iguanodon de todo, donde se han hecho varias especies, donde se han ido quitando especies y tal. Hoy en día, hoy por hoy, solo se consideran válidas dos especies de Iguanodon. Iguanodon vernisartensis y la segunda, descrita en 2015, Iguanodon galvensis, a partir de material de aquí, de Galve, de España. Por nada, pues se han publicado algunos restos nuevos del Cretácico o inferior de la provincia de Teruel que parece que podrían asignarse a esta especie de, a esta segunda especie de Iguanodon. Son restos nuevos porque se acaban de publicar, pero estos restos se excavaron hace ya unos cuantos años. Yo recuerdo que cuando yo empezaba mi tesis, estos restos ya estaban excavados, preparados y se colocaron en la vitrina el primer año que yo estaba con la tesis. Eso iba a decir yo, estos restos llevan expuestos en Dinópolis. Sí, porque además tienen la particularidad de que aparecieron en el parque geológico de Aliaga y que incluso están fallados. Hay una falla que los atraviesa. Falla, hombre, falla. Están súper, o sea, son súper bonitos. Son unas cuantas vértebras perfectamente articuladas, en posición anatómica y demás. Y las costillas también, ¿no? Si no recuerdo mal. Eso es, costillas. Y además eso que se encontró en el parque geológico de Aliaga, dentro del geoparque, y por eso también tenía más interés. O sea, esos fósiles los ha visto visitantes de Dinópolis durante años, pero por fin se han podido estudiar en profundidad, sobre todo gracias a todo el trabajo que hizo Javi Berdú con los Iguanodon de Galve, para establecer si eran Iguanodon, si eran Iguanodon Brinsartensis o no, si, ¿sabes? Después ha tenido que pasar por todo ese proceso para que estos restos de Aliaga se pudieran identificar correctamente. Ya es jodido lo de la falla de los cojones atravesando huesos, ¿eh? No pueden pasar por otro sitio las fallas. Falla, hombre, falla. Es que como nos las quitan dos años seguidos, pues hacen lo que pueden. Ay, only not... Oye, pues curiosidad, ¿alguna falla con dinosaurios, Paco? Porque esto sería un tema interesante de... A ver... Esto es un tema tangencial de la casa de los de la falla, pero... Más tangencial no puede ser. A ver, recurrentemente aparecen dinosaurios en fallas, pero en concreto en el 94 hubo una falla que fue temática. ¿Hay fotos? Sí. Yo tengo, en Valencia tengo hasta un pin conmemorativo de esa falla. Era la falla de Convento Jerusalén Matemático Marzal, que está cerquita de la estación del norte, de la estación de Renfe de Valencia, en que todo el... O sea, era una especie de parque jurásico aquel año. Maravilloso. Pero bueno, continuemos. Sí, no, nada, y eso, y bueno, pues se proporciona como más información y nuevos restos sobre esta segunda especie de Iwanodon, de la que, por cierto, o sea, igual no se tienen como esqueletos súper completos, pero se conocen al menos dos o tres individuos, incluyendo un juvenil, ¿verdad? Si no recuerdo mal. ¿De Galvensis estamos hablando? Sí. Tenemos juveniles y tal, o sea que... Tenemos juveniles en plural, sí. En una guardería. Exacto. Por número de elementos no repetidos y demás, se veía que había varios juveniles e incluso habían varios que tenían restos en conexión anatómica. Y bueno, para... Y hay farmitos de cráneos y estas cosas. Para mencionar rápidamente por qué se han asignado estas vértebras dorsales a la especie ibérica y no a Bernisartensis, Bernisartensis que, por cierto, sabemos que, aunque está descrito en Bélgica, sabemos que en la península ibérica había Iwanodon Bernisartensis, está bien descrito y bien con autapomorfías bien claras, con caracteres muy evidentes en las arcillas rojas de Morella, por ejemplo. Bueno, en este caso, por ejemplo, parece ser que las vértebras dorsales, estas en conexión, les falta una quilla ventral, una especie de cresta en la parte de abajo de los centros, que sí que tendrían todos los ejemplares de la mina de Bernisart, pero que estarían ausentes en este ejemplar y, por tanto, lo separarían de Bernisartensis y lo acercarían más a la especie definida en Galve de, pues eso, igual a Don Galvensis, básicamente. No, no, muy bien, muy bien. Pues, nada, no sé, ¿alguna cosita más o seguimos para adelante? Por mí continuamos. Vale, pues nada, seguiremos atentos a nuevos trabajos, a ver si tenemos, van apareciendo más cositas de Iwanodon Galvensis y que nos ayuden a comparar también con el Iwanodon Bernisartensis, que también lo tenemos aquí, como bien ha dicho Dani, y nada, ya seguir definiendo mejor esta especie que esperábamos que sí que siga considerándose válida con nuevos hallazgos en el futuro. Vale. Y después de esto, nos vamos, no a uno, no a dos, nos vamos hasta tres trabajos que han salido con muy poquitos días de diferencias, muy poquitos días de diferencia, sobre musculatura y paleontología de esta virtual tan chula en dinosaurios terópodos, sobre todo asociado a la musculatura de las extremidades posteriores, de la cadera y de la cola. Un poco de cara, a ver, uno de ellos, la evolución de la locomoción en general en el linaje de los arcosaurios hacia las aves, a nivel de reconstrucción de musculatura y tal. Otro está centrado en una reconstrucción tridimensional virtual del esqueleto de Celophysis, del Triásico, y luego la tercera es específicamente sobre la musculatura de la pelvis en el linaje de los maniraptores, pero bueno, también hacen una cosa bastante más amplia con otros terópodos, incluso con arcosaurios, en el que acaban viendo incluso la adaptación a la cursorialidad, es decir, a la carrera, en diferentes linajes de arcosaurios y sobre todo de dinosaurios terópodos. Entonces, como resumen rápido de los tres, porque si nos metéramos con cada uno en la calle... No acabaríamos. Sí, para comentar más o menos en qué consisten estos estudios. Estos estudios consisten en utilizar modelos reconstruidos en tres dimensiones a partir de los escáneres de los huesos y lo que se hace es modelar cada uno de los músculos como si fueran, básicamente, cilindros. Cilindros que pueden acortarse y alargarse como se acortaría y alargaría un músculo en función del movimiento que realiza la extremidad posterior. Y entonces lo que hacen estos estudios es ver en ciclos de marcha cuál es la actividad de estos músculos en función de las líneas de acción que tienen. Porque dependiendo de la forma que tiene tu pelvis, dependiendo de lo alargado que sea el ilion, dependiendo de lo orientado hacia adelante o hacia atrás que esté el ischion, dependiendo de lo largo que sea tu fémur y a la altura que esté la inserción de todos los músculos distintos que se insertan tanto en la pelvis como en la cola, pues más o menos la contribución de unos músculos u otros al movimiento de caminar o de correr o según cómo se camine, si se camina con el fémur como caminaría un cocodrilo o si se camina con la tibia como caminan las aves, pues se puede ver básicamente según estos patrones de locomoción cómo ha evolucionado o cómo ha cambiado la actividad de estos músculos en función de los distintos sistemas de paso. Y una cosa curiosa que recuerdo leer en uno de ellos es que la evolución hacia el caminar aviano, digamos, a lo de cada vez utilizar menos el fémur y más las tibias, no es una... Y de nuevo, esta es la típica conclusión que parece de Perogruyo, de no es una transición tan gradual como nos podemos imaginar. Y aunque sí que hay grandes bloques que van de forma gradual, hay partes concretas en las que no un linaje más derivado no necesariamente tiene que ser un caminar más aviano que algunos más primitivos. Pero en general sí que se cumple bastante bien esta linearidad, digamos. Pues ahí queda. A mí, o sea, sé que son cosas como súper básicas, pero yo me voy a ir a lo más visual de todo, aunque no vaya por ahí la cosa. Pero a mí el tema de la cursorialidad es como que me, no sé, siempre me llama mucho. El ver a nivel de la anatomía de la cadera, de las patas y la musculatura que puedes reconstruir a partir de ellas, qué bichos pueden ser más cursoriales, es decir, estar más adaptados a la carrera que otros. Y en este sentido nos resultaba como bastante llamativo que entre los terópodos, algunos de los bichos, de los terópodos no avianos, porque si no, claro, te puedes ir a obstruces y cosas así. Pero dentro de los bichos, de los terópodos no avianos, me gusta mucho ver que dentro de los terópodos más corredores, más cursoriales, tienes a, bueno, ¿cómo se llaman estos? Los ornitoimosaurios, obviamente, pero que tienes también ahí dentro de algunos de estos a los tiranosaurios. Yo lo de los tiranosaurios, imagino que los juveniles de tiranosaurus y luego otras formas más pequeñas, pero yo lo de los tiranosaurios como bichos corredores es una cosa, o de hecho casi de los más corredores, es una cosa que me gusta mucho. Y luego, por otro lado, ves cosas como que los dromeosaurios, más allá de las ideas que nos vendan parque jurásico y similares, no son bichos especialmente hechos para la carrera. Y ya está, y eso. Y, vale, pasamos a los tres siguientes, no, perdón, dejamos estos tres, nos vamos al siguiente, que también es sobre anatomía funcional y, bueno, y comportamental. A partir de la cola de los alvaretsaurios, ya sabéis... Vamos a hablar, vamos a hablar de colas. Sí, de colas. Sí, señor. Los alvaretsaurios, estos terópodos de los que hemos hablado alguna vez, un poco por encima, en algunas noticias sobre todo pequeñitos, que fueron reduciendo mucho sus extremidades anteriores, bueno, más que las extremidades que también, sobre todo los dígitos de las extremidades, hasta en las formas más derivadas quedarse con la sola uñita, pues nada, pues ha salido un trabajo sobre su... Voy a ser un poquito desagradable. Voy a ser un poquito desagradable. ¿Más? Sí. Y no sé si recordarás, sobre todo, Carlos, el tema de aquella conversación hace muchos años en Teruel de los pezones de Juan Cuesta. No. Pues más o menos eso podría ser un alvaretsaurio. Me confirman que nuestro departamento de memes está hoy echando humo. Hombre, a ver... Te odio, te odio, que lo sepas, que lo sepas, te odio. Esto era necesario, era totalmente necesario. No, era gratuito como todo. Y necesario también. Pero bueno. Yo este no me lo he mirado, así que no sé de qué va. Lo has puesto tú, Dani. ¿Sabes tú de qué va la cosa? Sí. A ver, lo primero, por hacer un pequeño reconocimiento, además de todos nuestros colegas, es un paper muy multidisciplinar que se está liderando desde Argentina. En el que participa gente como Juan Canale o Leo Salgado, además del autor principal, J.G. Meso. Pero luego tenemos a Michael Pittman desde China. Y hay una contribución nacional, aunque expatriada, que la tuvimos aquí hace un par de programas, que es Verónica Díez Díaz, que como bien sabemos, Vero también es bastante especialista en la reconstrucción de musculatura caudal, particularmente en saurópodos. Y estaba ella muy contenta porque este era su primer paper teropodero. Bueno, con los albares saúridos. La cola, sí, sí, la tienen larga. Y no es que la tengan larga, sino que dentro de los manirraptores, o de los manirraptores formes, no me acuerdo cuál de los dos clados, si el más o el menos inclusivo, pero tienen la cola más larga de todo el clado. Y entonces, resulta que además tienen unas modificaciones en las vértebras caudales que les permite tener una función única en estos terópodos. Esto básicamente lo que se traduce es en una capacidad de mover la cola, mientras que, por ejemplo, los dromeosaurios, que son los más conocidos, tienen unas vértebras caudales con las presigapófisis y postigapófisis súper elongadas y que además añaden toda esta serie de tendones osificados que corren longitudinalmente por las vértebras, que es el caso, digamos, más, ¿cómo decirlo?, más extremo. Pues en estos bichos, en los albares saúridos, ocurre justamente todo lo contrario. Los albares saúridos tienen vértebras que son bastante más móviles, lo cual os ha llegado incluso a comentar, por lo menos en redes, que podrían incluso ser colas prénsiles. Prénsiles, ostras. Yo creo que es un poco exagerado, pero sí, sí, no, efectivamente. Desde luego tendrían colas bastante distintas a las del resto de sus colegas, digamos. El tema propicio para muchas interpretaciones. La verdad que sí, ¿eh? O sea, esto no le estoy sacando el partido que le podemos estar sacando. Pero bueno, básicamente, si uno ve una vértebra caudal de uno de estos bichos y la comparas con la de otro mindraptor, vas a ver claramente que es una cola bastante, bastante más flexible porque tiene las precios apófisis mucho más cortitas y tampoco es una cola especialmente musculosa. Entonces, todo esto, los autores eventualmente lo terminan interpretando como compatible con toda esta, digamos, no, 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 para nada. Con toda esta ecología que tienen los albaresaurios como de animales fosores, excavadores. En este caso proponen que tendrían un nicho similar a los pangolines, osos hormigueros y a los estos bichos que no sé cómo se llaman que se parecen mucho a los hormigueros pero que no los atbarks. Los cerdos hormigueros. ¿Los atbarks son los cerdos hormigueros? Los cerdos hormigueros, yo creo. Con las orejas grandes. Sí, sí, con las orejas muy grandotas. Sí, hacia arriba, sí, los cerdos hormigueros. Vamos, sí, cerdos hormigueros, eso es. Parezco Carlos. Oricteropus. Te la perdono porque tienes razón. Que te la perdono porque tienes razón. Y lo sabes. Pues eso, que parecería que tendrían el mismo... O sea, que esta musculatura caudal y el rango de movimiento que tendrían sus colas pues irían en la línea de este tipo de animales fosores actuales. Pero no acabo de entender la relación entre una cosa y otra. Pues que básicamente estos bichos tienen colas muy parecidas. Ya, pero ¿qué clase de función o de utilidad puede tener el colas mucho más móviles que sean capaces de moverse más? Claro. Incluso más. Sí, bueno, sería como tirarse un poco el triple. Pero en relación con ser un bicho foso, un bicho excavador. A ver, pues básicamente... Primero, la movilidad es importante si eres un bicho excavador. Sí. Sobre todo si terminas metiéndote mucho en el agujero. Tampoco estamos diciendo que estos bichos sean topos. No, pero es que los osos hormigueros o los cerdos hormigueros tampoco lo son. No, 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 desde luego. O los pangolines tampoco. Entonces, aunque la cola de este bicho no es prensil, desde luego lo que dicen los autores básicamente es que es compatible. No entran mucho en el detalle de cuál sería su función específica en el tema de ser un excavador. Pero lo que sí que dicen es que es bastante móvil en todos los sentidos. Y que tiene la musculatura espinal, o sea, la de la parte de arriba, digamos, bastante disminuida. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con los ordidobemosaurios, que son los dinosaurios avestruz. Entonces, básicamente ellos lo interpretan como que va de la mano. Pero, ya te digo, lo comentan brevemente en la discusión. O sea, hacen un análisis bastante detallado de la distribución de los caracteres de las colas en todos los maniraptores a lo largo de su filogenia. Comentan cuáles son las diferencias en la movilidad de la cola y comentan que la cola sería mucho más móvil. Y, pues eso, aneadan pinceladas de las que podría influenciar la interacción con depredadores y presa porque hace que su giro fuera mucho más rápido a la hora de, por ejemplo, de correr detrás de una o descabollirse de una. o sea, básicamente con una cola más flexible tú puedes girar con más dificultad de perder el equilibrio pero sin requerir tanta energía. No es como en un dromeosaurio que es como si tuvieras un palo pegado al culo. Más o menos. Un palo flexible, un palo de bambú. Entonces, o sea, colas, palo pegado al culo. Esto se me está yendo de madre. Pero bueno, básicamente eso. Que básicamente para un bicho de estos es mucho más fácil hacer giros rápidos y veloces. No acabo de verlo, pero la relación con el tema del ser escador pero bueno, me lo miraré en el artículo o si lo siempre le podemos preguntar a Vero que para eso es coautora. Un saludito, Vero. Un beso. Un saludo, Vero. Vale, pues ahí queda este estudio sobre las colas de los... Uy, no, no tuvimos saurios. Es decir, de los alvaretsaurios. Y vamos a pasar de unos bichos excavadores a otro trabajo en el que se propone también una adaptación fosorial hasta cierto punto. Es decir, una adaptación excavadora. ¿Vale? ¿Cómo oílo es? ¿Cómo lo oílo? Qué bien, qué bien viene. Maravilla. Qué mago de las paladas. Lo digo ya a mí mismo, Carlos, guapo. Que bueno, bien. Venga, sí. Sí, vamos a hablar de un trabajo que se ha publicado también hace algunas semanas sobre un nuevo anquilosaurio del Cretácico Superior, campañense medio superior, del desierto del Goy, de Mongolia. Es un esqueleto poscranial, es decir, no tiene cabeza. Y es un esqueleto parcial. Está articulado, está bien, pero bueno, no es mucho así como entero, y no tiene cabecita. Por esta razón, imagino, no soy obviamente, bueno, ninguno somos aquí expertos en anquilosaurios, imagino que muchos de los caracteres que sirven para definir, evaluar sus relaciones de paréntesis que tal vienen en el cráneo, pero quizás es por esto, por lo que no se cojan a darle una asignación taxonómica, no le dan un nombre, no dicen si es un animal que pertenece a un género o especie que ya se conozca, o si es una cosa nueva, si es una cosa nueva, no le dan un nombre. Pero una de las cosas que comentan en este trabajo es que hay una serie de características en el esqueleto de los anquilosaurios que podrían ser interpretadas como de bichos excavadores. De nuevo, entiéndase excavador y más en un anquilosaurio hasta cierto punto, eso no pensemos en topo, no pensemos ni siquiera en cosas como las que estábamos hablando de pangolines, esos hormigueros, árboles, saurios, nada de esto, pero como si hasta cierto punto identifican una serie de características en el escrito de los anquilosaurios que interpretan de esta manera. ¿Cuáles serían algunas de estas características? ¿Qué interpretan como relacionadas con un modo de vida fosorial adaptado a la excavación, a acabar? Pues básicamente, primero, la forma del propio cuerpo, del tronco, que es dos o ventralmente aplanada, o sea, los anquilosaurios, si veis esqueletos de anquilosaurios reales, más allá un poco de la imagen de tanque que podemos tener de nuevo en... Como este. Como parque jurásico, los... Sí, más allá de esa forma como de tanque, los anquilosaurios son como eso que está mostrando Dani en vista dorsal, pero mucho más exagerados, son bichos realmente muy anchos y que luego, si los miras en un plano vertical, son como muy cortitos, son muy toneletes, son unos bichos muy achaparrados, entonces, tienen un torso así súper, súper aplanado. Esa es una de las características que dicen. La serie de las vértebras están, algunas de ellas, extensivamente fusionadas. Costillas dorsales muy anchas, un número muy robusto con una cresta del topectoral, es decir, una zona del húmero donde se insertan la musculatura muy desarrollada. Una húmla corta y muy robusta, también con un proceso, el proceso del olecranon, o sea, también zonas concretas de la... El olecranon que es donde se inserta el tríceps para que nos entendamos. También muy robusto, muy desarrollado este proceso del olecranon. El número de las falanges de los dedos reducidas y por último una mano pone trowel, no sé cómo se... pronunciar. Trowel es pala. Con forma de pala, ¿no? Sí, más bien. Es verdad que las manos de los anquilosaurios son también como muy anchotas, ¿no? Entonces, básicamente, estamos hablando de un bicho con unos brazos muy cortos pero con una serie de rasgos de los huesos del brazo donde dirían que la musculatura muy desarrollados, unas manos así anchas con forma de pala, vértebras fusionadas, las costillas muy ensanchadas y luego además esta forma que comentábamos tan achatado, tan aplanado. De tal manera que se propone que aunque no fueran animales puramente fosoriales estos excavadores que sí serían capaces o tendrían cierta adaptación para excavar en el sustrato, en el suelo, lo que podría proporcionarles cierta ventaja a la hora de defenderse de los depredadores. Es decir, si tú un bicho con este patrón corporal tan extraño vas y tiene cierta capacidad de excavación, vas, se excava un poquito en el suelo, básicamente excava lo justo para que le entren igual las patas y el vientre que es la parte blandita y va y se le dio zumba ahí en esa cunetilla, en esa trinchera que se ha hecho y todo lo que dejas arriba son los osteodermos, las púas, los pinchos, las placas, pues supongo que a los depredadores sí les dificultas un poquito las cosas. Yo estaba pensando que incluso no tiene por qué ser algo tan que es posible, es una hipótesis que me parece guay, pero incluso podría ser muchas veces algo remanente. O sea, no sé exactamente cuántos anquilosaurios han estudiado para este estudio, valga la redundancia. O sea, desconozco si lo han hecho con anquilosauridos, si lo han hecho también con nodosauridos, si lo han hecho con unos o con otros, no sé. Yo es que tengo un problema con todos los caracteres que ellos mencionan en la interpretación funcional que hacen. Los bichos excavadores, los verdaderamente excavadores, incluso podríamos meter en el saco a los albardesauridos, tienen modificaciones muy claras en las falanges ungueales, por ejemplo. O sea, uno formiguero, un albaresaurio, un topo o lo que sea, son bichos que como tienen las garras, pues son casi guadañas para excavar. O sea, son algo que un anquilosaurio no tiene. Las extremidades de un anquilosaurio a mí me parecen más bien para soportar una gran masa, es decir, tienen forma de... A eso es lo que yo quería ir, que igual que desconozco si se han estudiado, por ejemplo, anquilosaurios más primitivos. Pero que podría ser que alguna forma más primitiva de anquilosaurios fueran más fosoriales y fuera esta la estrategia y que sin más los más derivados lo heredaran, aunque ya no fueran fosoriales. Muchas veces heredamos de nuestros ancestros caracteres que nosotros ya no estamos usando como tal y no se modifican. O sea que la interpretación está ahí, pero es verdad que sus patas parecen más de soporte de mostrenco y ya está. No parece que estén tan adaptadas a la excavación activa, pero puede que sea un remanente de que sus ancestros lo hubieran sido, quién sabe. Aquí estudian solo este ejemplar, este único espécimen y esta serie de adaptaciones las hacen estudiando este único individuo que por lo visto es algo transformado lo de los anquilosaurios excavadores cuando me lo estuve leyendo un poco por encima de este artículo es algo que ya se había propuesto previamente aunque nunca se había abordado demasiado más allá de alguna que otra propuesta. Respecto a lo que comentaba Dani, claro, lo que ellos proponen en este trabajo no es que sean bichos con unas adaptaciones claras y que tienen de animal excavador, sino que algunas características del esqueleto de los anquilosaurios, de los anquilosauridos que están muy claras además en este individuo parecen indicar hasta cierto punto cierta adaptación para poder cavar o tener una capacidad de cavar más que lo que podría tener yo que sé otro tiriófero como un estegosaurio. Claro, el caso es que yo me voy enseguida al ejemplo clásico de qué es un anquilosaurio y lo primero que se me viene a la mente es una tortuga. Una tortuga terrestre claramente, o sea, con sus diferencias y demás pero el plan corporal es básicamente el bicho un bicho que ensancha mucho sus costillas que tiene unos miembros más o menos cortos y más o menos robustos que tiene una extremidad anterior que también tiene una especie de forma de trowel de pala y ojo que las tortugas pueden excavar y de hecho sabemos que excavan para dejar los huevos en las playas pero yo las tortugas hasta un perro puede excavar si nos ponemos tontos o sea, no hace falta ser un animal excavador especializado para hacer agujeros entonces yo de ahí de decir que estos bichos podían cavar perfectamente y de hecho en el trabajo cierran con una frase en la que más o menos dicen que se podrían haber beneficiado de cavar para excavar esos tratos blandos y sacar materia vegetal pues en plan raíces y demás como hacen los elefantes africanos modernos pero claro si tú dices los elefantes africanos modernos que excavan y que sacan brotes más tiernos de raíces pero un elefante un animal cavador o sea yo creo que es usar la palabra de adaptaciones a ser un bicho fosor demasiado alegremente o sea sobre todo cuando lo comparas con bichos fosores auténticos claro pero en el trabajo es que ellos en ningún momento hablan de que sea un bicho fosor de verdad ni que tenga adaptaciones claras a la fosorialidad y lo están dejando claro en todo momento y hay momentos en los que te dicen mira y además no es un bicho claramente fosor porque faltaría esta cosa y esta cosa y esta cosa para ser fosor pero el ejemplo de las tortugas igual es bueno igual deberíamos hasta cierto punto considerar que una tortuga terrestre tiene determinadas características o adaptaciones para que le facilitan cavar más que a otras tortugas o a otros reptiles sin necesidad de que estemos hablando de un bicho fosor de un bicho excavador pues a lo mejor podría ser el análogo en ese aspecto que tú mismo has planteado pero de nuevo el tema es que son o sea porque lo que hablan es que tienen adaptaciones para excavar y yo que puedan excavar seguro sin duda que pudieran beneficiarse de todas esas grandes inserciones musculares y de tener segmentos cortos por supuesto pero yo no sé si lo llamaría algo tan exagerado como adaptación a excavar en cualquier caso hasta cierto punto hasta cierto punto igual deberíamos empezar a decir que las tortugas terrestres tienen determinadas adaptaciones para cavar vamos sin ser yo experto en tortugas a lo mejor la gente que sea experta en tortugas te dice que sí claro que las tortugas terrestres están adaptadas hasta cierto punto para cavar pero bueno pues fíjate nos ha dado para un debate así tanto en un momento queda en el aire como todo lo que pasa con la paleontología es necesaria más pruebas más evidencias para saber si los anquilosaurios further research is needed chupito sí exacto para saber si los anquilosaurios hacían túneles o no la verdad es que eso para Primeval da un buen capítulo coño hay ejemplos de perezosos gigantes de Sudamérica que sin ser bichos que dirías que son claramente excavadores sabemos que cavaban cuevas macho pero mira esas garras pero tío mira esas garras que tienen en las manos las garras sí pero el resto del patrón corporal del bicho te parecería de excavador depende de a unos hormigueros sí que se me puede asemejar un poco un perezoso gigante depende del bicho bueno desde luego un topo no 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 eso no pero es que no es de eso pero bueno efectivamente igual un megaterion no lo no lo asimila pero un excelidoterio que son un poquito más pequeños y un poquito más alargados esos sí que tienen más pinta o un graboide o tragoide como los llamaban en español bueno da igual depende de la peli da igual no sé en cualquier caso efectivamente es necesaria más 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 trabajos como nos está diciendo también en el chat como dices tú que algo sea compatible con no quiere decir que tenga adaptaciones para ello es verdad que es un poco lo que andas diciendo tú o que un animal pueda hacer algo o forme parte de su comportamiento a veces no significa que sea acabador no lo sé bueno ahí queda y nos vamos al último artículo parecía que podíamos haber ido rápido pero con el del anquilosaurio-excavador nos hemos empantanado se nos ha anquilosado sí qué bien salido y nos vamos al último trabajo salido hoy mismo publicado hoy mismo y nos volvemos a ir a Argentina para hablar de un nuevo terópodo de un nuevo abelisaurido claro cómo no es uno de los animales de los terópodos típicos de Sudamérica y nada eso nos vamos a hablar de un nuevo abelisaurido del cretácico superior de Patagonia al que han llamado Yuyelcan aliocranianus se conoce a partir de un cráneo no está completo pero bueno está medianamente bien está bastante completo no sé si hay algo post craneal también el nombre en el trabajo no se describe pero lo hay ¿verdad? no lo sé no sé si si lo hay he visto que decían algo de las patas y tal y de las extremidades posteriores pero mirando el trabajo el material es craneal eso no es un cráneo completo pero bueno está razonablemente puedes montar razonablemente bien la morfología un cráneo bastante ornamentado parece es decir bastante decorado hacen también trabajo en neuroanatomía reconstruyendo la forma del cerebro el oído estas cositas la etimología una vez más proviene es de estas que le gustan tanto a Paco que ella va a acabar odiando la paleontología a tanto a tanto no va a llegar pero yo seguiré poniendo si alguna vez tengo que poner nombres yo seguiré poniéndolos al estilo clásico por cierto yo hago llamamiento a memes yucalcán yo lo siento pero es que no puedo dejar de evitar pensar en can can entonces pues eso si alguien quiere poner al bicho bailando en lengua mapurungun significa literalmente lo de yucalcán aquel que causa miedo aquel que da miedo es que ojo hay que decir que no es un cráneo super grande mide unos 25 centímetros grosso modo que es un teropodo de tamaño medio digamos hay que contar por ejemplo que también el de Carnotaurus es verdad que es un cráneo que tampoco mide mucho pero este bicho tiene un cráneo más alargado que Carnotaurus podríamos decir y los propios autores hacen mención de ello se parece mucho al cráneo de Aucasaurus o al cráneo de Abelisaurus el propio Abelisaurus es muy parecido y solo como un comentario decir que aprovecho esto ya esto es un pequeño incisillo pero lo hago aprovechar hablando de Abelisaurus que hace poco defendió su tesis doctoral Mati Abayano lo había pensado pero he dicho no venga va ahora no lo está pobre Mati para que luego nos dicen que luego nos dicen que tenemos que hacemos gromas de adolescentes yo tenía algo de tengo muchas reflexiones apuntadas para luego y una de ellas va sobre lo que le diría yo a esta gente que tan puritana con el tema de los insultos pero bueno el caso es que tampoco me quería meter con el bono de Mati pero el tema es que no que estuvimos subiendo su tesis justamente sobre Aucasaurus y una de las cosas que vimos en esa tesis y que se podría decir que era inédito pero en este trabajo ya se recupera entonces así que creo que se puede comentar muy curioso Aucasaurus de toda la puta vida se había considerado como el primo hermano de Carnotaurus pero tanto este trabajo como he visto en otros resulta que parece ser que esté mucho más emparentado con Abelisaurus con el con el que da nombre al grupo que ambos están muy mucho más emparentado con Carnotaurus que con prácticamente ningún otro ningún otro Abelisaurido y el Yucalcán este junto con Viabenator que aparece ya no solo en la misma formación sino en en un en sedimentos que estaban a escasos metros de distancia de donde salió este cráneo por lo cual aunque podría parecer que son lo mismo parece ser que no que hay suficientes diferencias en el en el basicránio sobre todo que es lo que se puede comparar entre ambos pero también serían bichos muy emparentados de hecho en el propio cladograma que ellos nos plantean los autores viene como una politomía junto con por eso Yucalcán Biavenator Quilmesaurus y Pignomenosaurus creo que lo he leído bien y esto pertenece a un cráneo que se llama Furileusauria que incluye a pues eso a los digamos a Belisaurios más derivados de dentro de los Brachirostros que son estos que tienen el hocico corto de América del Sur es un clado exclusivo de América del Sur y este bicho una de las curiosidades que tiene es que pese a tener un cráneo como ha dicho Carlos como prácticamente todo Abelisaurio que se aprecie muy ornamentado sin embargo parece un cráneo bastante ligerito cosa que otros Abelisaurios salvo pues eso justamente Abelisaurus que también tiene unas buenas aberturas en el cráneo pues eso Scorpio Venator o este o Carnotaurus tienen esos cráneos cortos robustos gordotes o rugops tienen de forma convergente además hay que decir o eso parecería esos cráneos así bastante más robustotes y entonces estos bichos parecen algo distinto con el cráneo más alargado y la verdad es que tienen pinta de bichos curiosos tampoco tienen cuernos que esa es otra cosa curiosa ni proyecciones de ningún tipo y por lo que comentan también los autores simplemente por terminar de añadir sobre esto la parte del endocráneo es decir lo que sería el cerebro es muy similar entre Biavenator y Yucalcán es decir que ambos tienen buenos y alargados tractos olfativos lo que decir un buen sentido del olfato porque también tienen unos polvos olfativos bastante bien desarrollados y lo que también parece es que esta coexistencia de dos abelisauridos en el mismo horizonte implica una mayor diversidad evidentemente implica una mayor diversidad lógicamente pero que implica probablemente una partición de nichos bueno eso quiere decir una mayor si lo prefieres más que diversidad diversidad ecológica o disparidad o como prefieras una partición de nichos y eso es y básicamente es eso que es un bicho muy guapo que cada vez aparecen más sobre todo cráneos de abelisaurios yo creo que los abelisaurios deben ser ahora los bichos dentro de los terópodos que tienen más y mejores cráneos quitando a los aurus pero una barbaridad de cráneos nuevos desapareciendo de estos bichos que sigan saliendo son bichos guays son bichos raros que molan como nos dice Paleos Kids en el chat nos gustan los abelisaurios dale like por abelisaurio y nada porque ellos no pueden porque con sus manitas no pueden darle ya que ellos no pueden dar al like pues hazlo tú bueno si tienen como pulgar si si bueno no sé bueno no sé no no si si que tienen pulgar no no si si tienen pulgar y de hecho el dedo del pulgar el si si es grandecito pero no sé yo si son capaces de hacer like bueno casi 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 tienen casi tienen más pulgar que que ulna si bueno y nada que acabamos con las noticias vale casi una horita pero bueno nos hemos alargado menos que felicidades por su doctorado a Matia felicidades Matia por supuesto es un tío majete de verdad que sí a quienes no le conozcáis nada acabamos con las noticias ahora sí que sí casi una hora pero bueno no ha ido tan mal como esperaba y nos vamos a hablar del tema de hoy si os parece que comentaba en la introducción que nos íbamos a poner un poco eruditos un poco ocultos porque el tema de hoy viene a hablar es para hablar de etimología que os parece se le ocurrió a Daniel otro día decir oye preparamos un programa es un poco de estos históricos pero a la vez no pero a la vez sí centrado en de dónde vienen los nombres de los dinosaurios o más que los dinosaurios de los grandes grupos que conocemos de dinosaurios el propio nombre dinosaurio y todas estas cosas y dijimos Paco y yo pues mira si Dani guapo tío bueno te compramos la idea para adelante y ojalá nos gusta la idea nos gusta hablar de etimología nos gusta de dónde vienen los nombres porque encima es que además también me gusta la etimología me gusta tú me gusta Nito Staldida me gusta tú la cosa es que hay un montón de un montón de gente que suele a veces en redes soltar la pregunta de y por qué se llaman ornitisquios si no tienen relación con las aves y te toca volver a contar de dónde viene el nombre por qué se puso cuando se puso que en ningún momento allí estaba pensando nadie en descendencia en ascendencia porque si pensamos en términos evolutivos tal y como entendemos hoy en día la clasificación para tratar de criticar la clasificación que se hacía entonces estamos haciendo una especie de metarroleo que no habría que hacerlo porque estamos hablando de otro tiempo en el que se ponían nombres independientemente de linajes porque no se hablaba todavía de linajes de la manera de los que hablamos ahora entonces era un tema que había que tratar tarde o temprano y que yo creo que os guste porque tiene mucha amiga porque nos da tiempo hablar nos da tiempo hablar de gente de cómo lo llamaron de los bichos que incluye esta denominación me hace mucha gracia comentas lo de que entonces se ponían los nombres sin pensar tanto en linajes y demás es muy curioso porque la mayor parte de paleontólogos de dinosaurios del 19 y principios del 20 no eran darwinistas con algunas excepciones como puede ser Marsh Marsh sí que era darwinista pero eran casi todos neolamarquistas que es una corriente que más o menos inventó Marsh o menos Marsh o menos más o menos señor más o menos inventó Cope y que justamente aunque sí que es una relación evolutiva las que proponen en aquella época la clasificación y la sistemática no estaban tan estrechamente casadas como intentamos que lo estén hoy en día y pese a los esfuerzos de alguna gente que quiere mantener las clasificaciones alejadas completamente de la sistemática a todos esos os puedo decir que que la batalla está perdida que estén muertos básicamente intentar llevar una taxonomía de cajones estancos en un mundo que sabemos que cambia evoluciona y que hay una relación de parentesco es terraplanismo era por ponerme dramático es un poco exagerado pero digamos que más bien es como lo de si Plutón es o no es un planeta este tipo de cosas es al final es un tradicionalismo arrastrado pero la decisión de si Plutón es o no un planeta al final es arbitrario en plan hay que tomar la decisión de poner un límite de tamaño a lo que es planeta y lo que es planeta órbitas este tipo de cosas pero que hay gente que por tradicionalista pues defiende que eso que Plutón es un planeta y que claro un montón de otras cosas de nuestro sistema solar tendrían que ser planetas pero básicamente es una concepción que lo que te deja es algo que aunque puede ser muy funcional porque las clasificaciones son funcionales sí claro no es un reflejo correcto de la realidad y ese es uno de los mayores problemas la clasificación clásica funciona muy bien cuando estamos hablando de taxones bueno funciona funciona mejor muy bien pero funciona mejor cuando estamos hablando de taxones vivos claro pero a la que empiezas a meter taxones fósiles cuando llegas ya a zonas en las que hay formas transicionales ahí esa clasificación ya no te sirve más que para envolver el pescado frito claro para que nos hagamos una idea la diferencia entre una clasificación clásica y una clasificación contemporánea digamos sistemática es la de tener cajones y la de tener matrioscas los cajones tú tienes un cajón para los calcetines un cajón para los calzoncillos un cajón para las camisetas un cajón para las placas cada una cada cosa en su sitio sin embargo el problema es cuando tienes prendas que son raras que evolutivamente podríamos decir pero es que al final ¿qué te voy a decir yo? un chaleco al final ¿qué es? una chaqueta una camiseta ya y cuesta o le hace su propia categoría o tienes que considerar que originalmente venía de otra parte y es lo que pasa con las especies las especies no son prendas de ropa la ropa se crea con un propósito y tú la puedes clasificar en todos los grupos que quieres porque no hay una historia que conecta a unas prendas con otras de la forma que sí que lo hace la historia de la vida entonces los grupos realmente son distintas cajitas que van como una matriosca cada vez más inclusivas con cositas más pequeñas dentro pero por ejemplo aquí todos nosotros si nos ponemos ultra pijos aquí los tres que estamos hablando y todos los que nos estáis escuchando y los que no también todos son bacterias en esencia o peces y peces seguro bacterias también porque al final una eucariota no deja de ser una bacteria que empezó a tragarse cosas y que le quedó pero técnicamente o sea bacteria o arquea quiero decir un proto una arquea que empezó a tragar cosas en plan el sin cara de viaje de chihiro eso es entonces básicamente por eso ese tipo de clasificaciones de hecho bacteria y arquea son dos grupos que tradicional como los entendemos no son grupos naturales son grupos parafiléticos entonces ese es el dilema volviendo al tema porque nos hemos desviado un poquito con esta historia claro yo perdón yo era una cosa cuando empezaba brevemente cuando empezaba a estudiar cosas sobre evolución taxonomía sistemática y tal pero una cosa como incluso antes de la propia carrera sabes cuando me empezaban a gustar estas cosas en los últimos años de instituto intentabas enterarte un poquito eran cosas como que me chocaban era como vamos a ver si te quedas ahí con tu clasificación esta típica de clase reptiles clase aves clase no sé qué clase no sé cuánto claro te ponías a pensar vamos a ver si las aves vienen de un grupo concreto de dinosaurios terópodos los estamos en saurisquios que es un orden por ejemplo dentro de eso la familia no sé qué el grupo no sé cuánto el grupo al final es como estoy en un grupo en un clado mucho menor que estoy llamando Parabes o Avialae o el que sea o Maniraptora y como es que de ahí sale luego toda una clase entera en mi cabeza era como no tenía no van así las cosas es mucho mejor la clase de lo que comentabas de las matriuscas sin necesidad de decir esto es clase esto es familia esto es género y porque se te complica todo mucho más y hecho esto si queréis ya nos vamos al tema muy bien vamos yo esto lo había planteado como que podríamos hacerlo un poquito en plan histórico porque bueno ya sabéis que a mí lo del tema de la historia me gusta mucho me gusta ponerlo todo en la perspectiva histórica porque ayuda mucho a comprender las historias realmente de todos los taxones que tenemos taxones digamos supra genéricos es decir que no eso incluyen más cosas que un género o una especie el primero que nos llegó curiosamente es el más inclusivo de todos que es dinosauria si dinosauria que lo propone un señor que tiene que tiene una cara muy característica tiene una cara muy característica me encanta la definición que por lo que se suele decir era tremendo hijo de puta pero tiene cara de malo porque era malo no pero por lo visto la cosa era un poco más compleja este señor que se llamaba Richard Owen Sir Richard Owen es todo bueno como le podéis ver incluso de joven ya te tiene esa cara ahí como de no sé tú no me gustas y ya pues si le veis Neveniser Scrooge tiene cara claro eso ya de mayor si le ves de viejo además parece una especie de de Fernando Simón enfadado pero si le ves en la foto en la que está con el con el Dinornis casi o sea con el Dinornis con el MOA pues casi parece que está echando rayos láser por los ojos en plan de cabrones pero por lo visto esto no es tan así parece ser que era un tipo que al menos en lo personal con familia era bastante querido perdón cara de conserje de Hogwarts se acaban de decir también efectivamente feels completamente sí 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 orgullo orgullo sí señor Adri sí señor pues este señor le debemos muchísimas cosas además de del tema de todo el desarrollo que él tuvo con el desarrollo del término homología y de la anatomía comparada que son herramientas que se usa en toda absolutamente toda la biología y del concepto de arquetipo aunque él no era evolucionista que esto es muy importante recordarlo sin embargo puso las bases de las herramientas que luego muchos biólogos evolutivos hemos terminado todos utilizando pues bueno este señor además de todas esas cosas muy importantes pues mucho más importantes que le debe el mundo sobre todo la gente que hace millones de dólares con ellos es la palabra dinosauria 1842 es muy curioso para los que no sé si lo habéis intentado buscar alguna vez la publicación de dinosauria la original está publicado en unas actas de una pues en aquella época se hacía mucho lo de salir aquí yo he venido aquí a hablar de mi libro se recogía unas actas y esas actas se publicaban o sea de una copista estaba ahí y tomaba nota pues dinosauria está tomado de unas actas no está formulado como lo haríamos hoy en día con toda su sistemática paleontológica y tal sino que viene así como decir pues parecería ser que una serie de reptiles de gran tamaño compartirían una serie de características que estarían a caballo entre los reptiles y los mamíferos tal y como el caminar erguidos y una serie de historias y entonces él colocó a Megalosaurus a Iwanodon y a Ileosaurus a esos tres géneros dentro de un nuevo superordenera no me acuerdo cuál era el rango taxonómico que tenía pero que llamó dinosauria que como todos sabemos y nos vamos a la etimología significa dino que viene de Deinos no sé si a alguien le suena Deinonicus o Deinococo Deinos o Deinococo pues Deinos o Deinonino el yogur sí eso es muy gracioso porque Danonino porque no es Deinonino pero si lo fuera sería el yogur terrible eso buen nombre el caso terrible sobre todo para un intolerante o alérgico a la lactosa bueno el caso es que eso Deinos siempre que lo veáis significa terrible en griego y saurus que también es griego significa lagarto lagartos terribles por eso de cara a esto es un dinosaurio esto no es un dinosaurio no todo lo que acaba en saurus es un dinosaurio porque saurus significa lagarto reptil así que se puede aplicar a muchas otras cosas de hecho incluso a cosas que pueden recordar a un reptil como por ejemplo basilosaurus que es una ballena claro entonces uno de los problemas de este nombre vino con la concepción con la que fue hecho este hombre Owen no era evolucionista como hemos dicho para él estos bichos representaban parte de una fauna que se extinguió completamente porque ya para la época de Owen sí que se había aceptado la extinción que eran bichos que eran unos reptiles muy particulares que tenían características mamiferianas como fueron eventualmente reconstruidos en el famoso Crystal Palace de Londres y fíjate por ejemplo una cosa curiosa Cetiosaurus que es un saurópodo que el mismo Owen había descrito un año antes de de dinosauria no cayó aquí dentro porque Owen a Cetiosaurus lo interpretó Cetios es ballena como una ballena no lo interpretó como un cocodrilo un cocodrilo marino que tenía convergencias con las ballenas eso es Cetios lo usó una vez más por parecido porque le recordaba pero lo tenía como un cocodrilo entonces el nombre de dinosaurio aunque es una palabra ahora tremendamente conocida básicamente fue un nombre que se puso pues como el de Cetiosaurus o el de un montón de otros taxones que este hombre nombró de una forma completamente no ceremoniosa es decir estaba claro que él no era consciente del impacto que iba a tener el taxón que estaba erigiendo hasta el punto de ser uno de los nombres científicos dinosauria dinosaurio realmente solo estás cambiando una letra que es más popular o sea todo el mundo habla de mamíferos o de pájaros pero dentro de los grupos de los fósiles dinosaurios son sin duda dentro de la cultura popular más conocido lo cual me lleva a una cosita perdón sí sé por dónde vas a ir a una cosita que estamos preparando de cara a si va todo bien abril abril cerral el siguiente programita ahí lo dejo es solo una cosa breve con colaboración además así que ya perdón seguimos muy bien entonces dinosaurio es un nombre que eventualmente por lo que describe lagarto terrible es tan genérico efectivamente y ya por ahí es donde iba lo que dice Álvaro Godzilla es un lagarto terrible pero es que si tú lo piensas dices coño pues un elasmosaurio dentro de su etimología cuela un un cocodrilo dentro de esa etimología cuela solo con la diferencia de que un cocodrilo no es un lagarto ni siquiera los dinosaurios aunque signifique lagarto terrible los dinosaurios ninguno de ellos es un lagarto y entonces aquí es uno viene con una de las cosas que tiene los problemas de este nombre y entonces si nos planteamos el significado histórico que tenía esto es que estaba renuniendo en un mismo grupo a todas estas formas que eventualmente en 1870 unos pocos años después unos 30 años después uno de los competidores más directos de Richard Owen que fue Thomas Huxley el bulldog de Darwin el bulldog de Darwin que además es un tipo yo creo que a a Richard Dawkins se la tiene que poner durísima a Thomas Huxley porque es que parece ser que ha intentado moldearse a su imagen y semejanza para muchas cosas porque eso de hacer debates con curas y demás pues eso es una cosa que Richard Dawkins no ha hecho de nuevas esto ya lo hacía hace un siglo y pico el bueno de Huxley por cierto si os suena Aldous Huxley a los que nos estáis escuchando autor de Un mundo feliz Thomas Huxley era su abuelo ¿en serio? ¿no lo sabías? ¿qué va? pues ya lo saben mira ya me voy ya lo he culturizado para casa entonces Huxley propone una agrupación en el caso de Huxley sí que natural en el que incluye a los pájaros y que mete un mogollón de géneros de dinosaurios que ya se habían estado describiendo en Europa y en Estados Unidos bajo el término que ahora mismo también conocemos que es ornitoscélida ornitosquelaida como se quiera pronunciar esa palabra en 1870 hoy en día lo de ornitoscelaida ornitosquélida tiene un una connotación distinta a la que propuso Huxley pero venía a decir que tanto los dinosaurios terópodos saurópodos tal perdón los terópodos y los ornitópodos pertenecían a un único grupo bien pues esto es una corriente que se extinguió completamente pues prácticamente a partir de entonces porque empezó a considerarse a todos los dinosaurios parte de linajes diferentes y esto se ve reflejado en una de las siguientes clasificaciones que es la de Marsh la de Marsh es la popular vamos a poner aquí a nuestro querido bueno a nuestro amado y odiado Marsh pero ese no es Marsh ni eso tampoco ¿sabes qué pasa? que como no hemos numerado las imágenes aparecen como les da la gana puta vida amigo es que todo es tan fácil como dejar de compartir y colocar el caso es que Marsh para el que no lo recuerde es ese señor así gordinfló con barba punto para Marsh es este señor o no el fondo de piedra hoy no tiene el día Marsh hoy no le apetece salir no Marsh está no quiere salir por la ouija bueno a Marsh increíblemente además de que descubrió y nombró un montón de géneros de dinosaurio y que le ganó la guerra de los huesos a Cope debería salir ya la verdad deberías verlo ya ahí está bueno a Marsh hay que le veis como se puede ver por la imagen de la juventud que hay abajo y las otras dos la edad aunque estaba aunque siempre estuvo de buen año la edad le trató bien yo creo que este look de las barbas le daba un look así muy amenazante que de joven así le veis un poco y tenía un poquito carita de parguela yo os lo he dicho antes pero veo la foto del de joven y me parece una mezcla entre Eddie Redmayne y Paul Bettany es como le veo ahí como mezcla de los dos me hace mucha gracia también la foto de arriba la foto de arriba es una foto de una de las expediciones clásicas al oeste cuando Marsh todavía iba al campo cuando todavía la salud se lo permitía y veis que la muchachada que eran muchos de ellos eran estudiantes de Yale que van esto eran las expediciones famosas al oeste y que ya le veis que iban armados no como nosotros que vamos con con martillos pues el único que vamos con un martillo es Mars vamos con un megáfono que suena el oe 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 cuando le das a un botón eso también es un arma y con una bandera pirata por supuesto aunque vayamos con los permisos vamos con la bandera pirata porque mola pero pero si o sea para que veamos lo que ha cambiado el tema de las expediciones científicas en los años y ahí estaba Marsh ya con sus pintas habituales pues Marsh a diferencia de Cope esto ya lo hemos hablado muchas veces Cope era más un naturalista puro quería seguir la estela de Joseph Leidy que era su mentor y que también era un tipo que sabía de todo Marsh sin embargo sí que se especializó más en ser un paleontólogo y esto probablemente tuvo que ver mucho con el tema de que le ganara la guerra de los huesos a Cope porque Marsh estaba más focalizado podemos decir bueno pues nos pregunta Adri que si uno escava y los demás cazan el tema es que en aquella época el salvaje oeste estadounidense estamos hablando de 1860 1870 en aquellas décadas no era parte de los Estados Unidos todavía sino que ahí había una serie de tribus de indias que estaban en guerra con los Estados Unidos por la posesión de todos esos territorios y toda la conquista del oeste americano que se puede ver en películas como bailando con lobos y demás pues la guerra de los huesos junto con la fiebre del oro pues fueron los episodios típicos del colonialismo digamos de los Estados Unidos en aquella zona por aquella época cuando lo estaban conquistando y el caso es que iban armados porque estaban literalmente en guerra y aunque ellos no eran soldados evidentemente pues si los indios les estaban atacando sus tierras pues evidentemente iban a tomar prisioneros rehenes o lo que fuera para negociar con el bando con el que estaban en guerra el caso aún así sin embargo Marsh se llevaba por lo visto bastante bien con uno de los jefes de las tribus indias que si no recuerdo mal era se me olvidó completamente y tengo la foto de los dos nube roja era red cloud sí creo que era para más para más información podéis o os leéis el libro de dientes de dragón de Michael Crector o os escucháis el programa número 2 de Dino Busters con casi 5 de antigüedad sobre la guerra de los huesos o por cierto también está el libro de Cazadores de Dragones de José Luis Sanz que si tenéis la suerte de tener una copia en casa que sepáis que esas copias ahora mismo en el mercado de segunda malo valen más de 100 pelotes que lo sepáis y el caso Marsh sí retomemos por favor retomemos es el tipo que propuso una clasificación de prácticamente todos los grupos de dinosaurios los grandes grupos de dinosaurios que conocemos y yo siempre hago mucho la broma pero es que Marsh parecía un poco fetichista por los nombres que le puso y vamos a ver por qué empezamos por mis favoritos los saurópodos es un nombre que él pone en 1878 saurópodos significa sauros ya sabemos que es lagarto y todo lo que tenga la palabra podo significa pie así que saurópodo significa literalmente pie de lagarto a quien haya visto un pie de saurópodo y lo quiera comparar con el de una lagartija sí cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia entonces ¿por qué saurópodo? es que yo lo tengo aquí en la escaleta lo estoy leyendo yo no puedo contestar ah coño que huevón bueno pues básicamente como Carlos no quería entrar a hacer el juego del paripe saurópodo es porque tienen cinco dedos más o menos funcionales en el pie los saurópodos pisan sobre cinco dedos cosa que no hace ningún otro dinosaurio ni siquiera los saurópodomorfos más primitivos caminan sobre menos de tres dedos y en el caso de una pata de un saurópodo que es la que tenemos ahí arriba en la que tenemos esa de ahí que está señalando Paco como podemos contar que estos bichos pisaban sobre cinco dedos funcionales de los cuales tres de ellos tenían garras bastante desarrolladas hay que decir que aunque no es un carácter digamos el temenero un pie de cinco dedos funcionales que sea estrictamente diagnóstico de los saurópodos sin embargo si tú ves un bicho que tiene un pie de esos con cinco dedos pisando y que en el resto de sus características es un dinosaurio tienes un saurópodo no hay ninguna duda eso es un nombre que bien porque Mars fuera muy listo o bien por azares de lo que nos ha dado luego la clasificación o por las dos cosas o sea perdón la filogenia o las dos cosas pues Mars parece ser que acertó bastante con ese nombre ¿no? pues bien pues sí pues punto para Mars punto para Mars podemos seguir con el otro el otro grupo al que puso nombre que son los favoritos de todo el mundo y a todo el mundo nos gustan que son los terópodos hombre aquí no le va a gustar aquí no le va a gustar los terópodos pues alguien que tenga ornitofobia por ejemplo entonces terópodo es curioso porque uno podría decir ornitópodo pie de ave tendría sentido que los terópodos se llamaran ornitópodos tendría de hecho todo el sentido del mundo porque al final eventualmente son las aves pero no los terópodos terium para los que conozcan un poquito de la historia evolutiva de los mamíferos o los mamíferos fósiles terium significa bestia bestia parda bestia palla entonces terium pie de bestia ¿por qué pie de bestia? pues porque tienen garras básicamente tienen garras así muy raptoriales cosa que no tiene ningún otro dinosaurio que no sea ya mucho más primitivo el problema es que en la época de Mars los dinosaurios que se conocían bien 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 salvo algunas cosas como plateosaurus del triásico de Europa lo que se conocía bien eran los dinosaurios de los jurásicos y los cretácicos entonces en aquella época sí que es verdad que un dinosaurio que tuviera tres dedos funcionales y en el pie y garras pues era un terópodo a día de hoy aguanta un poco peor esta definición o sea esta etimología digamos hombre Paul qué bueno verte por aquí qué bueno verte sobre todo por eso porque dentro de los de los terópodos tienes cosas muy variaditas con muchas adaptaciones distintas que afectan también a la morfología de los pies claro pero sin embargo hay que decir que el nombre mola mogollón o sea pie de bestia ese nombre es la hostia sí a ver y fue el que le puso el nombre que sigue sigue sonando hoy en día todavía así que pues otro más otro punto para más otro punto más para más luego tenemos los ornitópodos que le puso el nombre el mismo año que a los terópodos y ornitópodo ¿por qué? pues porque las huellas que debían dejar esos pies pues son como las de las aves tridáctilas no tiene mucho más misterio el problema cosa que también dejaban los terópodos pero bueno claro pero claramente eran dos grupos claramente separados sí entonces a uno claro no iba a llamar pie de bestia aunque es verdad que algunos ornitópodos pueden ser bestias pardas muy grandes sí pues igual pie de bestia de hecho yo creo que los mayores ornitópodos son mayores que los mayores terópodos sí casi seguro esos superadrosaurios enormes asiáticos o norteamericanos sí algo más en tema de tonelaje seguro sí en tonelaje seguro porque además no tienen o sea no tienen la neumaticidad de los terópodos en la altura y longitud ahí hay yo creo que un poquito más pero bueno ahí hay pero en peso seguro son más bestias pardas que tal algunos adrosaurios grandotes grandotes puede que ni un tiranosaurio o se metiera con ellos porque es como bueno donde voy con semejante mole pero bueno pero es otro nombre el ornitópodos que seguimos usando hoy en día así que pues otro puntito para Mars y luego pues Mars por decir otro par de nombrecicos puso ceratópsido y puso estegosaurido estegosaurido significa lo mismo que en estegosaurus que es los lagartos son los bichos que tiene son lagartos con placas con tejado realmente no con placas sino con tejado y ceratópsido quiere decir cara con cuernos de hecho de hecho tanto en el caso de los estegosaurios de los estegosaurios seguro y en el caso de los ceratopsios no estoy seguro pero imagino que también el nombre del grupo de hecho viene dado precisamente por nombres de taxones a posteriori es decir coges describes estegosaurus le pones de nombre lagarto con tejado y otros estegosaurios o sea otros animales que veas que tienen que ver con él los clasificas dentro de un grupo al que llamas estegosauride o incluso antes de encontrar otros restos de otros taxones de estegosaurios te encuentras un estegosaurio le pones nombre y ves que es una cosa tan distinta respecto a otros dinosaurios que necesitas crear un grupo nuevo y le pones el nombre de estegosaurio y para los ceratópsidos imagino que tres cuartos de lo mismo a mí me suena que hay un ceratops a secas que será obviamente un nomendú y un hoy en día o incluso un nomendú porque serían restos de chichinago pero bueno tienes luego miles de lo que sea ceratops así que el caso es que todos estos grupos de Mars eran grupos bastante estancos en aquella época no me queda muy claro si Mars consideraba que todos estos grupos estaban cercanamente emparentados o no pero lo que sí que queda claro es que el siguiente tipo que propuso una clasificación de los dinosaurios sí que dejó muy claro un momento un momento comentario de Adri ya que estamos con el cladograma este que está leyendo el de la figura cerápodo es verdad que yo esa es una cosa que siempre me ha chocado lo de cerápodo eso todavía es que no hemos llegado todavía chicos si es que sois unos ¿cómo se dice esto? unos ansiosos soy unos ansiosos pero lo de cerápoda es un taxón que desde los más recientes de hecho sí es un hombre reciente que prácticamente se ha puesto para agrupar entonces es como que coges el principio de unos y el final de otros y a veces tengo un apple tengo un pen y te hago un cerápodo literalmente es así o sea el origen de la etimología de cerápoda es literalmente de ceratopsian y de ornitopoda o sea que feo no me gusta que feo es java en la pola es terrible luego hablamos del culpable de eso que ya le hemos visto que ya le hemos visto por ahí le hemos visto por ahí me parece me parece feo no es el primero no es el primero que pone así te recuerdo raptor rex que es un nombre espantoso pero ahí dices bueno vale pero lo de cerápoda mezclar dos nombres ahí es como lo de como lo de indoraptor joder que indoraptor si te viene de juntar indominus con velociraptor pero indo al final es raíz que significa de la india entonces que indoraptor el ladrón indio ladrón de la india es que no pues no ay dios mío el momento bollywood de carlos puedes repetirlo si quito lo de puedes repetirlo ahora no ponle en pantalla completa que le hagan un gifo espera vamos a ver si logro si logro hacerlo quítanos a nosotros si lo pongo el primero y lo dejo así ahora puedes hacerlo por favor no sé no sé ahora ya me da la corte venga no quiero ser más payaso vale o sea que tenga que decir el ello el eso perdón bueno seguimos seguimos con donde estábamos el siguiente que propuso una clasificación marcó muy claramente que esto de los dinosaurios como un grupo evolutivo real era una gilipollada y fue nuestro amigo Harry Silly que Silly no es que lo estemos insultando es que se llamaba así de hecho ahora vais a ver ahora vais a ver en pantalla cómo se escribe su apellido porque parece que estemos diciendo Harry el tonto y no claro esto no es en plan de Silly hazme una Silly 10 minutos de reloj no 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 es eso pues este este señor con ese tremendo bigotazo y esa barba tan envidiable este tipo fue el que propuso dos de los taxones más reconocidos de los dinosaurios y que todo el mundo utilizamos para explicar la diferencia y que también como ha comentado Paco nos traen de cabeza que son los aurisquios y lo fornitísquios los aurisquios y lo fornitísquios como bien sabéis hacen referencia isquios hace referencia a al hueso isquio que está en la pelvis pero básicamente en este contexto se refiere a la pelvis sauros reptil y hornitos ave es decir o pelvis de reptil o pelvis de ave que esto prácticamente todo el mundo que nos escuche ya se lo sabe porque entonces nos preguntará la gente siempre que porque los las aves son aurisquios y en concreto terópodos al menos dentro del modelo tradicional que por ahora la evidencia parece mantener vigente porque las aves están ahí cuando los otros se llaman ornitísquios que tienen pelvis de ave bueno pues porque aunque es verdad que la condición más primitiva de las caderas en saurisquios se mantiene así como una pelvis trirradiada en la que el pubis va hacia adelante a diferencia de como ocurren aves y hornitisquios en las que el pubis está dirigido hacia atrás básicamente paralelo al isquion lo que sucede es que en la línea de los maniraptoriformes que son los terópodos celurosaurios más emparentados con las aves pues se les ocurrió o se les ocurrió no básicamente sucedió que el pubis empezó a orientarse cada vez más ventral y más posterior y entonces empezó a dirigir hacia atrás cuando tú ves por ejemplo la pelvis de de muchos dromeosauridos es como un híbrido entre la pelvis de saurisquio que vemos aquí y una pelvis hornitisquia o una pelvis de ave es decir el pubis va hacia abajo y hacia detrás ya tanto que empieza a parecer casi aviano y en muchas aves directamente los dos huesos están fusionados con el isquion directamente a veces a veces la gente te lo pregunta o le da lugar a confusión de vamos a ver cómo que las aves vienen de los saurisquios de los dinosaurios con cadera de ave y sin embargo los dinosaurios con cadera de reptil y sin embargo los hornitisquios los dinosaurios con cadera de ave no tienen nada que ver con las aves y es como pues ironías evolutivas de la vida así es un caso es un caso pues de convergencia evolutiva los hornitisquios inventaron las caderas de ave antes que las propias aves y hay que comentar que es muy posible que la adaptación no tenga nada que ver en un caso y en otro una de las cosas por las que se habla de que en hornitisquio se pudo haber desarrollado esta pelvis es para como los hornitisquios son prácticamente no prácticamente no seguramente casi todos son en el caso más light son omnívoros que sobre todo tiran para la vegetal pero vamos los hornitisquios sabemos que son los veganos de los dinosaurios junto con los aurópodos pero el caso es que parecería ser que esto de retrotraer el pubis lo que deja es más espacio a las vísceras y por tanto más espacio para que la vegetación pudiera fermentar esta hipótesis que tiene sentido para ser un bicho efectivamente fitófago al final necesitas un aparato digestivo un tubo digestivo mucho más largo para procesar la comida de manera tratas mucho más en procesarla necesitas procesarla mucho más lento necesitas más espacio y al fin y al cabo pues claro toda esa cantidad enorme de tripas que tienes ahí ocupa y es lo que pasa hoy en día también vamos o sea los animales herbívoros o fitófagos son bichos barrigones o panzones incluso en cosas como graciles como gacelas o tal la barriguita siempre redondita está ahí son como bichos con tripita cervecera sí sí les pasa también a los gorilas a mí me hace mucha gracia la panza de los gorilas totalmente no pero tiene sentido porque dentro de los grandes simios son los que están más adaptados a una dieta herbívora frugívora vamos a una dieta más vegetal es lógico el caso es que sobre todo esto de el estómago unas vísceras mayores tiene sentido sobre todo cuando piensas que los primeros fornitisquios eran bichos muy pequeñitos mientras que por ejemplo los sauropodomorfos más primitivos que también eran bichos pequeños hay dudas todavía sobre hasta qué punto eran omnívoros o incluso carnívoros o insectívoros o lo que fuera en el caso de los omnisciarios no parece haber tanta duda en la mayor parte de los casos entonces la hipótesis podría tener sentido pero bueno eso es simplemente era por explicar un poquito esa confusión habitual caso curioso y que a mí me gusta mucho de decir Marsh volvemos a Marsh le puso un nombre a los fornitisquios que era mucho mejor que el nombre que les puso Sili pero se lo propuso antes o después que Sili lo propuso después si no me equivoco voy a consultar las notas lo de Marsh tal y como lo tenemos aquí es 1894 quedaría por ver cuando propone Sili la división en saurisquia y ornitisquia no la de Sili es del año 1888 tiene unos 4 añitos entonces es anterior pues entonces que te jodan Marsh pero Marsh hay que decir que tenía un nombre mucho más elegante y más bonito para estos bichos que era Predentata es un sinónimo de ornitisquia pero yo creo que es un sinónimo mucho más descriptivo Predentata hace referencia al hueso Predentario así como todos los dinosaurios y muchísimos reptiles tienen un hueso entre las dos maxilas dos huesos dos pares de huesos un izquierdo y un derecho que se llama premaxilar y que tienen 4, 5, 6 dientes dependiendo del bicho los dientes que aparte la sínfisis del cráneo anterior ahí está el premaxilar mientras que abajo casi todos los dinosaurios saurisquios no casi dos no todos los dinosaurios saurisquios y casi todos los reptiles tienen una sínfisis en los dentarios los ornitisquios desarrollan un hueso nuevo impar que es la parte de abajo del pico que es el predentario entonces los predentata los dinofaurios que poseen un predentario a mí el nombre hay que decir que yo estoy con Marsh es un nombre que por desgracia por el criterio de la de la prioridad de del código de nomenclatura zoológica no se puede utilizar pero a mí me gusta mucho más me gusta mucho Marsh es bonito es un nombre chulo me gusta mucho Marsh sí y más también bien el caso siguiendo con esto tenemos aquí en la en el guioncito otra propuesta de nombre que es el de Paki Cephalosauride es ahí ese sería el siguiente punto no voy a ir a los que no me han dado tiempo a meter el guion porque la vida es muy complicada amigo pero básicamente vamos a hablar de los hermanos de los estegosauridos que son los anquilosauridos anquilosauria es un nombre que propone que Popeye el papaya Popeye papaya 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 Dios mío lo hemos perdido es un nombre que propone nuestro amigo Henry Fairfield Osborne discípulo de Cope director del Museo Americano Historia Natural entonces anquilosauria sauria ya sabemos lo que significa lagarto y anquilo también sabemos lo que significa cuando estás anquilosao significa que estás fusionado estás fusionado estás que no te mueves no te puedes mover y es un nombre que tiene que hacer relación evidentemente a la gran desarrollo de anquilosis ósea que tienen estos bichos pues tanto en cráneo como en vértebras como los osteodermos y ese manto de osículos que generan en grandes parches en digamos lo que sería el caparazón no es el término correcto pero para que nos hagamos una idea y que claramente es un nombre que estaba bastante bien puesto no hay ningún otro dinosaurio con ese grado de anquilosis ninguno y nos retraemos unos años antes porque anquilosaurio se pone en 1923 pero antes se propone el nombre que une a los anquilosaurios con los unos pocos años antes que une a los anquilosaurios con los ceratopsios que es el famoso he dicho ceratopsios perdón estegosaurios estoy bueno yo que es tireófora tireófora como bien sabéis significa portadores de ay que no me sale de placas foros significa portador y tireos significa escudos es decir dinosaurios portadores de escudos que pueden ser las placas de estegosaurio o pueden ser los osteodermos y osículos de los anquilos y quien puso este este nombre pues uno de nuestros paleontólogos favoritos con una voz con una voz muy varonil ni más ni menos que nuestro querido Franz Nobcha nos falta Alex hoy aquí si falta Alex para poner la voz la voz varonil pues Nobcha es el que propone el término de los tireófora y ya el caso es que el resto de nombres grandes de dinosaurios es decir estábamos hablando antes de cerápoda ah bueno falta paquicefalosauria perdón los paquicefalosaurios son dinosaurios que se descubren y que se empiezan a describir de los últimos dentro de los grandes grupos de dinosaurio con justamente paquicefalosaurus Wyoming Hensis que por cierto y lo tengo que decir ahora que he hecho el nombre completo lo que me costó darme cuenta de que Burke en el mundo perdido decía luego Stigimoloch bueno Stigimoloch sí pero es que lo pronunciaron de una manera y yo decía qué coño está diciendo después de Wyoming Hensis desde que era niño porque yo decía qué está diciendo porque además no está en inglés en inglés no lo dice y entonces yo estaba qué coño dirá y entonces cuando ya han aparecido las versiones con el audio bien limpico de en 4K de estas películas amigo esto es lo que decías bueno paquicefalosaurio paqui además de de nombre de pues eso de de persona de Pakistán además de eso de nombre despectivo despectivo para los ingleses además de de lo que va antes de Istani pues paqui significa grueso grueso eso es céfalos sabemos que significa cabeza esaurio reptil y saurus claro pues ya está ahí lo tienes todo es decir lagarto de cabeza gruesa es que se dice se dice solo está ya clarinete y entonces es un nombre también bastante bien puesto porque es una es la puñetera sin amor del grupo la cabeza engrosada te los define y no hay ningún otro dinosaurio que tenga ese tipo de de paquistosis en el cráneo un nombre bien puesto lo puso uno de los Sternberg no sé cuál porque desde Charles Sternberg hay una saga entera de ellos que son abuelos padres e hijos que desde el siglo 19 hasta mediados y casi 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 llegando a los años 60 70 del siglo 20 se dedicaron a estudiar y excavar dinosaurios eran toda una hegemonía familiar y y uno de ellos pues no sé si fue Charles o quién fue es que el problema es que los Sternberg como todos tienen el mismo apellido y nunca me acuerdo de que cuáles nombres van antes y cuál van después pero uno de ellos se dedicó además de excavar dinosaurios a estudiarlos y puso el nombre de paquicefalosaurios y pues para terminar nos quedan los tres nombres los los dos nombres perdón más que agrupan a más taxones y que son los más modernos que son los cerápodos que ya hemos más o menos mencionado y marginocéfalos que es el grupo que incluye a tanto ceratopsios como paquicefalosaurios y estos nombres se los debemos al bueno de Paul Sereno Paul Sereno es junto con Jacques Gautier son los dos paleontólogos que tienen a bien introducir en el mundo de la sistemática de los dinosaurios la cladística Jacques Gautier fue el primer tipo que hizo un análisis filogenético de los terópodos y Sereno fue el tipo que hizo el primer análisis cladístico de los ornitopo de los ornitísquios perdón y entonces en este análisis cladístico de los ornitísquios descubrió varios grupos que asombrosamente se siguen manteniendo hoy en día uno es el de cerápoda que ya hemos dicho de lo que viene de mezclar las palabras ceratopsian y ornitopoda en una forma de poner nombre que es muy de Paul pero que ya hemos visto que es una cosa muy de Paul pues eso como será este Raptorrex Supercroc o sea Paul es muy de poner nombres así y el otro que sí que es un nombre más interesante por lo menos en la etimología que es Marginocefalo es un nombre muy chulo Marginocefalo y básicamente hace referencia y por lo que dice el cefalón es cabeza y Margino Margino hace referencia a expansiones en los márgenes de la cabeza básicamente proyecciones y de cualquier tipo que sean poforbitales no en el hueso poforbital sino detrás de la órbita y efectivamente es muy descriptivo porque tanto paquicefalosaurios como ceratopsios tienen algún tipo de expansiones en el cráneo que son poforbitales que son en los márgenes de la cabeza así que es un nombre la verdad en ese caso aquí han sido las gallinas que entran por las que salen exacto y hay que decir que otro de los de los nombres que no están en el cladograma que estábamos mirando pero que también sale de la de la de la clasificación de de Paul de los años 80 es el de genasauria que es el que incluye a tireóforos y los neornitisquios pero eso hoy en día no está no es una clasificación válida o vigente depende de el cladograma de porque es un es un grupo que depende de la topología entonces básicamente si dejas fuera al esotosaurus y a otra serie de formas de ornitisquios que no son ni tireóforos ni ni cerápodos pues te quedas con genasauria si no pues resulta que genasauria se te queda sinónimo porque si los si los si los lesotosaurus y estas formas de ornitisquios al final resulta que son más emparentados con los cerápodos que con los tireóforos pues ya resulta que genasauria es sinónimo de ornitisquia claro pero por la curiosidad genasauria si no recuerdo mal significa lagartos sauria congena mofletes aunque hoy día parece que esto está muy disputado pero los ornitisquios al tener picos y al tener los dos lados de la boca con una depresión que tiene más o menos esta pinta que estoy haciendo con las manos pues se ha hipotecizado mucho tiempo que tendrían ahí unas carrillos no necesariamente exactamente igual que el de los mamíferos pero que sí que cumplirían la misma función es decir que permitirían a estos bichos que tienen ya dientes especializados en la masticación masticar la comida sin que se les cayera por las comisuras de la boca entonces el nombre que hoy en día como bien decías no parece que sea una cosa tan clara los trabajos más recientes de musculatura en ornitisquios y tal parece que vuelven a abogar al menos hasta cierto punto por bocas más abiertas hacia atrás al menos hasta cierto punto no lo que yo según los entiendo yo creo que hay gente que está interpretando esos estudios como muy radicalmente y está volviendo a la imagen de los dinosaurios o sea por ejemplo del típico iguanodon que tiene la boca como un como un tiranosaurio lo que ocurre es que la insensación musculares no tienen el patrón típico de los mamíferos entonces por ejemplo en triceratops o en iguanodon lo que sea el músculo o sea lo que tendría sería una pinta de carrillo oblicuo en lugar de en plan de que te cerrara el pico así tendría un carrillo como es que cerraría el pico de una forma que engancharía en la parte temporal de aquí que caería hacia abajo pero que igualmente impediría que la comida se cayera por los lados sí pero claro efectivamente la musculatura iría otra cosa es que tuvieras algún tipo de integumento no muscular si lo prefieres que te pudiera cerrar eso pero sí que parece que la musculatura al final se te está yendo donde limita y donde cierras mucho más atrás de donde podríamos estar acostumbrados entonces pues eso pues fíjate no sabía lo de genasauria y me ha gustado eso está está bien a ver y si no y básicamente hasta aquí hemos llegado con los nombres principales tenemos un montón de nombres de dinosaurios más pero ya nos vamos a la cosas muy específicas a linajes muy concretos dentro de grandes grupos y eso podría ya ser interminable básicamente sí a eso a eso a lo que iba y al final y al final muchas veces cuando hemos tenido que hablar de grupos de dinosaurios concretos también hemos hecho referencia a la terminología de alguna manera con lo cual aunque no lo hayamos hecho desde un punto de vista histórico por lo menos ya tenéis donde seguir buscando o sea si por ejemplo queréis meteros dentro de Ceratopsios tenemos un programa ¿vale? ese tipo de cosas y de Iguanodon y de Ceratopsios sí, sí obviamente obviamente podríamos comentar y muchos otros que si los heterodontosaurios pues reptiles con dientes diferentes por razones obvias los dromeosaurios y los raptores pues reptiles corredores aunque como comentábamos antes parece que no tanto los ornodontosaurios reptiles imitadores de aves y etcétera etcétera pero con lo que son los grandes grupos como tal ahí se con este programita de hoy es con lo que lo habríamos dejado más o menos redondito y finiquitado atado y bien atado sí ¿queréis chicos antes de ir a las de novas te recomiendas no sé cómo vais de tiempo o no ir con alguna de las cosas que nos quedaban pendientes del programa 50 o no vais también de tiempo si es algo breve yo creo que podríamos porque ahora mismo estamos en casi las dos horas de un programa y lo que nos queda es bastante breve sí lo que nos queda es breve así que podemos si queréis pues vale vamos en orden que tenemos aquí nuevamente una de las que teníamos pendientes que nos preguntaron para el programa 50 era una noticia más importante la noticia más importante en nuestro campo la que más nos ha sorprendido así últimamente ¿así últimamente o de las que habíamos dado en el programa? yo no me acuerdo no se especifica yo lo tengo clarinete pues empieza tú porque yo no a mí me dio muchísima rabia que después de habernos pasado la vida diciendo cosas poniendo la mano en el fuego con nos rotundos que por culpa de estar viviendo una situación de urgencia emergencia sanitaria mundial se le hiciera el vacío al hallazgo de ADN de dinosaurio no había nada a mí eso se me revolvió el estómago en plan ¿y cómo es posible que nadie esté hablando de esto? que vale que no son secuencias pero simplemente es algo que es químicamente reactivo de lo que fue ADN de un dinosaurio y es algo que publicó Alida Bayoli y su equipo el año pasado en 2020 al menos cortes histológicos en los que al aplicar tinciones muy específicas los que hayáis hecho biológicas estaréis familiarizados con esto pero se usan tinciones muy específicas para teñir ciertos tipos de tejidos y son específicas porque son reactivas químicamente ¿me escucháis? Sí, sí, sí Es que estabais tan quietos que no sabíais si estabais congelados Estamos congelados por el interés Por eso que total eso que al usarse tinciones específicas que son reactivas químicamente no recuerdo ahora mismo cuál era la tinción específica de ADN pero se retuvo en el núcleo de las células fósiles Pero es que eso es muy controversial porque ya sabes que Es muy controversial pero si fuera contaminación no tendría por qué quedarse en el núcleo No, vamos a ver es que tú no sabes lo que pasa es que a las bacterias les gusta estar en el núcleo porque ahí está calentico Claro Esto viene Que posiblemente no se pueda hacer nada con ese ADN porque estará más hecho estará hecho papel de tabaco y hecho trizas pero que químicamente se pueda conservar retazos cuando hasta hace cuatro días decíamos que no rotundamente no se puede conservar algo así en el registro fósil simplemente porque el hecho de que el registro fósil nos esté dando más alegrías y sorpresas que nunca ya fue algo tocho y no se le hizo caso porque estaba esto siendo publicado cuando estábamos en plena primera ola del coronavirus pero yo tengo muy claro que de las últimas noticias algo que me ha hecho volar la cabeza por lo menos que luego tendrá a la larga más recorrido tendrá que comprobarse más lo que sea pero a mí me voló la cabeza por completo cuando salió ¿Tú Daniel? Pues yo a una fuerza de haberlo estado meditando desde que salió entonces yo hemos comentado muchísimas noticias en todos estos años han salido muchas cosas y yo voy a decir hubiera lo típico yo para mí el trabajo de Ornitos Célida aunque he de decir que no estoy ni no me parece que sea la mejor matriz ni he de y he de decir que me parece que tiene algunos problemillas metodológicos que podrían solventarse tanto eso en la matriz como en el muestreo de los taxones tengo que decir que a mí ese estudio me dejó clara una cosa y era que incluso los cimientos más sólidos del campo en el que trabajamos son inestables por su propia naturaleza de hipótesis científica incluso y entonces incluso una torre tan alta que lleva pues eso desde 1888 levantada se pudiera venir abajo pues te da una hostia de realidad de a lo mejor no sabemos tanto como creemos que sabemos y a mí esa humildad siempre me gusta el momento aquel de pensar de cuando salió la noticia recordar eso más allá de lo importante científicamente o no que sea te pone un poco en tu sitio y a mí eso me parece me parece que cumple con lo de ser una una noticia que ha marcado mucho en el campo el saber que ni sus cimientos eran tan sólidos podían no ser tan sólidos como se pensaban ya lo dejo claro la cosa es que al final nos estamos acostumbrando a barajar cosas como orninciscos y sabrisquios porque llevan mucho tiempo ahí apareciendo digamos por en muchos resultados de claro gramás pero al final si te pones estricto los grandes grupos de dinosaurios aparecen en una enorme politomía no está del todo claro las relaciones de esos primeros grupos sobre todo cuando te vas a los más primitivos y esto nos dio esto fue una enorme cura de humildad tampoco fue como tanta gente que dijo a tirar los libros a la basura a quemarlos tampoco fue para eso pero fue una especie de cura de humildad de hay cosas que le estamos dando por establecidas por comodidad pero igual que te salen politomías en Maniraptora que es una politomía de la hostia también te salen politomías y te pones en un consenso estricto en la base misma de dinosauria entonces hay que hay que resolverlo hay que resolverlo y una vez más hace falta que se escape más el triásico further research is needed chupito yo no sé quizás no son cosas tan 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 gordas pero a mí una cosa que me flipa mucho en los últimos años es el tema del ámbar sea en lugares problemáticos lamentablemente como como Myanmar y más viendo todavía cómo está la situación en Myanmar más en el último mes mes y medio pero y luego en sitios menos problemáticos como puede ser aquí en la propia España como estuvimos hablando en alguna noticia hace hace un par de programas que sacó su trabajo Sergio que estuvo también en el congreso Pangea Tuyo Enrique Peña Albert también hace muchas cosas con ámbar y tal y a mí es una cosa que me parece muy guay porque es una es una ventana al pasado tan no sé tan tremenda y que puede estar tanto de sí ya no sólo para dinosaurios sino o cositas emparentadas sino para todo a nivel de botánica de insectos de cualquier otro tipo de artrópodo gusanos amonites recordad que hablamos aquí de un amonites en ámbar una vez de mamíferos como con el trabajo este que hablábamos y quizás con por qué no con dinosaurios con aves con ternosaurios por qué no algún día yo creo que tiene un potencial tremendo por explotarse con las limitaciones que tiene claro a ver tampoco vas a encontrarte eso un sauro podo conservado en ámbar pero con las limitaciones que tiene me parece una ventana al pasado tremenda y muy guay y donde se puede explotar todavía mucho donde se puede explotar bien por favor explota explota me expló el ámbar es una explotación una más por ir rápido venga y la hacemos rápida y con eso estaríamos casi finiquitado de las cosas pendientes que la dejaríamos la última para el siguiente documental soñado ¿cuál sería vuestro documental soñado? yo es una cosa que no tenía clara pero ahora tengo bastante más clara yo creo que el documental perfecto sería en un formato más de serie más de serie que de documental de una hora y no me refiero a documentales como el de los dinofaurios de la PBS que me gusta mucho ese documental sino un documental verdaderamente trabajado a conciencia durante años de un equipo de investigación va al campo recupera los restos durante una serie de tal luego se graba y se graba todo el proceso de excavación entrevistas durante la excavación las hipótesis que se juegan en campo todos hemos hecho mucho esto de ay pues esto será no sé qué esto no será no sé cuánto llevarte luego todo el proceso de preparación que se comente un poco las preparadoras y los preparadores que en qué términos están limpiando los fósiles todo ese tipo de cosas pasar por su parte de estudio científico y luego toda la parte digamos más del ámbito ya de su presentación en sociedad y el valor patrimonial de ponerlos en un museo sea un museo local sea un museo la generación de réplicas para otros museos todo ese apartado digamos que en muchos documentales siempre se da por hecho o sea te cuentan un poquito de las curiosidades del bicho normalmente se hacen las elipsis temporales entre imágenes de la excavación y lo otro pero no ves no ves todo el proceso o sea lo que tú estás proponiendo es una especie de inversión brutal en estar generando contenido bruto desde que se va al yacimiento hasta que se presenta el hallazgo que pueden pasar años de estar grabando sin sacando nada y luego montar un documental tochísimo me parece alucinante mola mucho es una idea muy guay yo iba a decir que como yo soy un enamorado de la PBS y de Dinosaurs Alive que mi documental soñado sería siguiendo ese formato que hubiera tanto expertos y expertas en yacimiento como en museo como no sería como tú has propuesto de estar siguiéndolos durante los años que dure esa investigación no me había parado a pensar en eso me había parado a pensar más bien en el formato que a mí el formato de Dinosaurs Alive o de los de la PBS me parece que es el formato perfecto de documental para mí yo lo siento mucho pero para mí un documental de dinosaurios bueno no es uno rollo caminando entre dinosaurios es uno en el que también ves los fósiles para mí para mi manera de disfrutar las cosas ves a los investigadores e investigadoras ese es el formato que a mí me gusta y me fliparía que fuera pues de cosas tan cercanas como nuestros propios yacimientos como de algunas expediciones que se siguen haciendo a día de hoy como bueno la que tú estuviste en el Níger ese tipo de cosas expediciones así ya sea a lugares un poco más exóticos que lleven también el día a día de los investigadores que no es igual estar excavando en tu propio país que irse fuera a mí me fliparía con ese tipo de formato de PBS o Dinosaurs Alive y una cosa un pequeño cambio de formatito que me gustaría mucho sería algo mucho más cámara al hombro y que fuera desde los propios yacimientos que no necesariamente que no necesariamente tuviéramos el final de cuando está el dinosaurio preparadito y tal igual sino que fuera una especie de un día a día en un yacimiento y que fuera una serie en el que un día que un episodio fuera digamos un diario de grabado de excavación de una campaña de un yacimiento que en otro episodio fuera otro yacimiento diferente y que se viera pues donde duerme la gente donde desayuna como excavan allí como es y que mientras pues te estén contando lo que sale allí y cosas pero todo a pie de yacimiento como súper bueno un poco lo que lo que has hecho alguna vez un poquito pero con medios en algún vídeo tuyo en algún vídeo tuyo sí pero sé un poco ese rollo pues fijaos que lo que es esto tenemos somos tres y tenemos como una opinión como cada uno como con gusto o sea para todos los gustos porque Dani tiene la parte de el trabajo del paleontólogo básicamente puro y duro la parte de andar grabando excavaciones durante años y tal lo que Paco es un 50-50 básicamente la es de las excavaciones me gusta y a mí lo que me gustaría más allá de que bueno de que como documental sí vale puede ser mucho menos documental que otras cosas que habéis comentado pero a mí algo rollo caminando entre dinosaurios o quizás más tipo planet dinosaur con psicositas de paleontología y tal pero centrado sobre todo más enfocado a la parte de reconstrucción de los bichos a mí todo lo visual de meter dinosaurios hechos y creo así me gustaría y entonces uno de ese estilo centrado en la península ibérica es algo como que a mí me sería este soñado pero además desde hace años una historia de la península ibérica a lo largo del tiempo con reconstrucciones de ahora cómo era la península durante el ordovícico y ahora que nos cuenta el registro josel de la península en el triásico y ahora nos vamos a ver las ollas y morellas Carlos metiéndote a ti como Nigel no no eso estaría hostia estaría guapísimo Carlos nos vamos a batallones este formato la verdad este formato que sí que es verdad que es muy visual y tiene muchísimos adeptos a mí es que personalmente me gusta más el otro hostia yo me he imaginado yo te voy a decir que me he imaginado a Carlos en plan Nigel pero ven que tienes una iberonepa en el pelo ay quítamela quítamela no no pero si hay gente ya por medio o sea más eso más un dinosaur planet o planet dinosaur no sé cuál es el bueno más eso y menos prehistoric park sabías hablando de o planet dinosaur o dinosaur planet el tiranosaurio calavera si ese es de dinosaur revolution exacto exacto sabes que eso es de ricardo del gal diseño si vale ok es que me enteré hace poco y digo uy por si acaso lo menciono ya está vale pues eso entonces con esas dos están ahí la última que nos quedaría la dejamos eso para el programa siguiente pero como es una no pasa nada y si queréis vamos ya con la con la sección próxima podríamos decir que la de jamond para el programa que viene que bien traído pues nada vamos a vamos a Dinobaster recomienda bueno pues esta vez en cuanto a recomendaciones os traemos dos libros dentro de poco pues igual se nos ocurren más cosas o por ejemplo hemos estado hablando de documentales y hemos mencionado algunos pero hoy no teníamos pensado ningún documental ni ninguna peli ni nada audiovisual hoy teníamos pensado solo dos libros que además han salido si no acaban de salir han salido más o menos recientemente entonces por un lado tenemos o están en ello estamos por ejemplo está por ejemplo el cómicsaurio de Charlie Charmer vale y por otro lado tenemos cuando los dinosaurios dominaban la tierra de Octavio López San Juan entonces que tienen en común que si ya no es que os gusten solo los dinosaurios digamos en cuanto a su ciencia pura sino que también os gusta su visión en la cultura popular en cine en cómic y demás pues son libros que son de iba a decir de visita obligatoria pero de visita ¿no? de que debéis que tener eso es tenéis que tenerlo en estos libros porque la verdad es que en fin son temas que por lo menos aquí en este podcast a nosotros nos gusta también mucho todo lo que es todo lo que es la repercusión de los dinosaurios paleontología vida prehistórica y demás en la cultura popular todos los reflejos al final son un poco un reflejo de lo que sabemos en cada época más o menos aunque haya siempre un desfase pero las representaciones tanto artísticas como de cultura popular de la vida del pasado son un reflejo de lo que sabemos en ese momento de lo que sabe la sociedad y la ciencia en ese momento y también de lo que somos capaces los científicos científicas y divulgadores de lo que somos capaces de hacer llegar a la sociedad también es un reflejo de ello así que sin más pues esas son las recomendaciones que os hacemos este mes comentar una cosa el de los de Caminando Entre Dinosaurios que son dos o sea son dos volúmenes son los de Octavio López San Juan cuando los dinosaurios dominaban la tierra son dos perdón sí pero no Octavio López Octavio primero sacó un libro que se llamaba el cine zoico que era un solo libro sobre dinosaurios sobre el cine de dinosaurios y luego después con otra editorial con Diabolo Ediciones me parece ha sacado de este libro ha sacado como dos dos volúmenes como mucho más extenso mucho más detallado además con tapas duras en color y toda la pesca y eso dividido en dos partes el primero que ya salió a la venta en su momento me parece que se llama hace un millón de años y es sobre el cine de dinosaurios desde pues desde el principio desde los orígenes que ha salido ahora cuando los dinosaurios dominaban la tierra es desde 1989 hasta el cine de dinosaurios hasta hoy en día incluyendo un capítulo sobre series entonces pues tiene todo un parque jurásico de estas de animación de Disney y de no Disney incluyendo Don Bluth que si él va a encantado dinosaurio la del viaje de Arlo bueno tiene que ha mandado entre dinosaurios la peli tiene un capítulo dedicado a cine de este de mierda de producciones que son heces filmográficas etcétera Carnosaurio que gran película mejor persona y el otro bueno que te he cortado no 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 sigue ah vale no y el otro el del cómicsaurio de Charlie nuestro colega mi querido colega Charlie Charmer autor también de la marca doble del diablo editada por Compromitos con ilustraciones de una persona por ahí el cómicsaurio está en preventa no se puede coger todavía pero es el único libro no el único libro en español en castellano no el único libro hasta donde sabemos en general en castellano inglés en lo que sea que trata sobre dinosaurios en el cómic y a más cómics de todo el mundo en todos los idiomas cómics rusos y de la india y de todos los que quieras o sea que es un trabajo exhaustivo tremendo así que ya sabéis perfecto vale y entonces ahora sí vamos ya a la siguiente ¿no? a la siguiente y última sección que es la reflexión de Dani vamos allá muy bien lo primero antes de hacer la reflexión es que me he acordado cuando estábamos en las recomendaciones y es que si no lo digo me enveneno no me podía morder la lengua el documental soñado de Carlos tenía que ser la versión de la península ibérica rollo cesta do prabeku que es la película esta checoslovaca de los niños viajando en un río a través del tiempo con Carlos de niño eso sería maravilloso con el Carlos ahí de somos buitres eso de gozar eso sería de gozar somos buitres la madre que te parió el Carlos niño es que para los que alguna vez hayáis visto fotos o vídeos de Carlos niño es enternecedor adorable como ahora de mayor pero sin barba el caso como vamos de tiempo yo tenía yo tenía una lista yo tengo mi grupo mi grupo de notas de whatsapp yo tengo una una lista de cosas para reflexiones que estas cosas siempre que me acuerdo o algo me da rabia lo que sea pues lo traigo y tengo cortas las tengo largas a veces lo corto lo traigo largo a veces lo traigo fino vivo con tu madre en un castillo en caso voy a sacar una que es muy breve y que casi vais a hablar más vosotros que yo pero a ver que pensáis no creéis que ya va siendo hora no bueno pues a la mierda no creéis que va siendo hora de que la pterosaur renaissance llegue al cine de la forma que sí que lo hizo la dinosaur renaissance y voy a explicarlo brevemente en el cine los dinosaurios se los representó siempre pues con el estereotipo arcaico de básicamente lo que vendría a ser cuadros de Charles R. Knight cobrando vida y básicamente todos los putos dinosaurios en el cine hasta Jurassic Park son cuadros de Charles R. Knight más o menos salvo Cesta Doprabeku que son cuadros de Burian pero es lo que tiene que la peli fuera soviética el caso básicamente la influencia de Charles R. Knight incluso aunque la Dinosaur Renaissance tiene 20 años más que Jurassic Park a partir de Jurassic Park sin embargo todos los dinosaurios se les representa de una forma mucho más activa con conos y plumas se les representa mucho más avianos es decir se comportan más como aves grandes escamosas o no pero que se como aves grandes o como mamíferos incluso pero no como cocodrilos eso de Knight pero sin embargo ¿qué pasa con los pterosaurios? los pterosaurios llevan haciendo el mismo jodido papel en prácticamente todas las películas desde el siglo XX de pues eso el pterosaurio del Valle de Wange con diseños más o menos o el de King Kong o el de King Kong o sea básicamente son bichos más o menos murciélagoides que se dedican a agarrar a gente por los estos por los codos y se las llevan volando y comen humanos y tal se hace muy poco hincapié al hecho de que sean pistíboros básicamente podemos decir que todo el cambio de paradigma que haya podido haber con los pterosaurios ha pasado sin pena ni gloria por la gran pantalla yo desde aquí quiero reivindicar eso o sea que ya va siendo hora de actualizar un poco los clichés de los putos pterosaurios cuando había grandes pequeños habría diferentes nichos ecológicos hasta unos filtradores como Tero Baustro y esta gente yo creo que sí que ya toca que empecemos a verlos representados como animalitos voladores sin más y no necesariamente psicópatas con alas que a la mínima que se abre la jaula voy a coger a gente no sé porque además es que en Primeval que hay una cosa nueva que es lo de los anurognátidos piraña que a mí me mola como concepto mola hay que decir para la serie mola pero así como eso los dinosaurios les ha animalizado a la mayoría más o menos sobre todo en Jurassic Park pero también en otras películas hay que decir que con los pterosaurios ni siquiera en Jurassic Park se han animalizado lo suficiente para mi gusto en Jurassic Park son lo de siempre en Primeval el Teranodon en la Primeval original el Teranodon era un bichejo más o menos bien y normal y con sí con actividad de o sea con actitud de bicho de animal sí no comía gente ni nada de esto pero sí podría ser también es verdad que no sé si ha llegado a haber una pterosaur renaissance como tal en el mundo de la investigación por mucho que haya cambiado lo que sabemos sobre ellos no sé si ha habido como tal un cambio de paradigma concreto en un momento puntual pero sí yo no lo había pensado nunca y estoy de acuerdo también así que ya sabemos me parece guay Tero Soul Park piensa en ello así que esa es la reflexión muy cortita muy breve pero muy a muy al punto pues ahí está ahí queda esa reflexión de Dani que compartimos a la que nos sumamos y lo vamos a dejar aquí pasado el umbral de las dos horas one more time pero sin habernos ido tan lejos como en los últimos programas lo vamos a dejar aquí bueno antes de terminar tengo que enseñaros los memes oh han llegado memes bien 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 hay 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 básicamente tres memes de Bernat hoy no hemos tenido hoy no hemos tenido tanta tanta proliferación pero desde aquí hago un llamamiento o sea ahora esto es el directo pero este podcast este episodio este programa vivirá por los siglos de los siglos en nuestros corazones y podrá ser escuchado a través de todas las plataformas habidas y por haber con lo cual la gente puede seguir haciendo sus memes del programa que quieran que nosotros los devoraremos igual porque somos así de de básicos los memes nos gustan y nosotros vamos a seguir devorándolos así que a ver si sale el primer meme vale además los tres los tres memes son exactamente del mismo momento tenemos que elegir el favorito yo he puesto yo he puesto uno de ellos en twitter pero vamos a ver cuáles elegimos yo creo que a Dani le va a gustar mucho este por supuesto hasta la vista baby es maravilloso y el tercero este también está muy guay más elaborado incluso bueno para la gente que escuche esto en el futuro por las plataformas solo de audio normales pues si queréis ver los tres memes pues os paséis por el directo de youtube al final y los veis ahí hacen referencia a los tres al al momento en el que Dani ha dicho diciendo que los trodontios no le gustan muchas gracias Bernat un placer contar contigo como siempre como dijo tu don con el mundo y ya está vale y ahora sí que sí entonces vamos a cerrar no soy dante recordaros que nos podéis escuchar en cuonda en iVox aquí en youtube verlo también en forma de directo en spotify en google podcast en apple podcast etcétera etcétera que nos podéis escribir en todas las librerías de argentina que en todas las librerías de argentina mi libro luna de plutón perdón no lo entiendo memes de internet por favor reference not found que nos podéis escribir comentarios críticas sugerencias elogios el número de cuentas lo pasamos luego por privado y nos podéis escribir también en la cuenta de twitter que es arroba dino barra baja busters o en las personales de cada uno que son Paco el barra baja Pacozoico Dani Raptor Dani con dos n's y con y y el mío que es arroba carlosdino 88 y nada más ahora con eso sí que ya está nos despedimos dando las gracias a todos una vez y a todas y a todes una vez más por estar aquí sobre toda la gente del directo se os quiere mucho y por habernos acompañado y nada que nos vemos en el próximo programa que eso si va todo bien vendrá con colaboración y nos vemos un saludete larga y próspera y hasta luego Miragaya y gracias por participar y gracias por vernos y comparte suscríbete y esas cosas que se dicen en YouTube que yo no me las sé hasta la próxima adiós Amor Amor